Estamos de vuelta mis queridos gorilas, esto es 9FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes Desde la Ciudad de México, 62748333, arroba 9FM, bajo radio, arroba playlist 9FM por si quieren llegar a toda la música que estamos programando Y Facebook, 9FM-radio, también nos pueden ubicar bien y ganar todo menos miedo Ahí están los medios de comunicación mis queridos gorilas, pónganse en contacto Estamos muy al pendiente de todo lo que nos quieran decir esta mañana Aquí en su 9FM de confianza, señoras y señores Y estamos muy contentos Porque es jueves, y eso solo quiere decir una cosa, es jueves de invasiones ¿Cómo estás maestro, Cristian? Muy bien, buenos días Benjamín Te ganó la cansancia ¿Eh? Te ganó la cansancia ¿Qué es la cansancia maestro? Pues el cansancio pero en femenino ¿Cuándo me ganó la cansancia? Ahorita, ¿no? Ah, ahorita que se me acabó el aire Sí, sí, sí Es que son muchas palabras, traté de echármelas así de corrido y... Pues pecado de hibrismado Haces una labor dura, diariamente Es que aunque no lo crean O sea, se entregan diariamente Se vuelcan por completo A darles información Y una crítica social profunda Claro, claro Benjamín es cada vez más devastado ¿Me ves cada vez más tirado al tártaro? No tanto así Ajá A que me recoja caronte Ajá, exacto Pero... ¿Pagar mi cuota? Ajá Pero sí te veo cansado Fíjate que estoy cansado Sí, sí Yo también me reconozco y lo reconozco Sí estoy bastante, bastante desgastado Este es... Pues entre campañas electorales, mundiales Y todo lo que se ha vino... Ha venido sobre nuestros hombros Ayer sí ya me reconocí un poquito como harto Como el hombro y así como de... Silencio, por favor, silencio Pero bueno, creo que vienen días de recogimiento, de tranquilidad Un par por lo menos Porque el lunes se va a poner sabrosísimo El domingo evidentemente también Pero... Pues por lo menos jueves, viernes, sábado Pues unos días a gusto, mi querido Lader Sí ¿Cómo ves? Me parece muy bien Y bueno, son días cruciales para el futuro de nuestro país, ¿no? Sí El domingo son las elecciones Y al día siguiente para los... Digamos, el partido de fútbol contra Brasil, ¿no? Está brutal Ya se decidió que si es contra Brasil Brasil A la una de la tarde, mi querido Lader ¿Lo vas a ver? No ¿No lo vas a ver? ¿No has visto ninguno de los juegos? El primero vi como media hora contra Alemania Pero ya después Ya Es un buen... Puedes capitalizarlo, Nader Ahí están un montón de intelectualoides Explicando por qué el mexicano no puede con el triunfo Y que si el fracaso y la esencia mexicana Puras mamarrachadas ridículas O sea, la Juan Villoro Con la cual todo el mundo cobra de repente un chequecito mensual Así como... ¿Qué será que tiene el águila y la serpiente que en su etos viene incluida su propia devastación? Como si estuviéramos... Como si estuviéramos... Hemos escuchado las mismas cosas durante como 50, 70, más bien 80 años Por ahí Cuando nos goleaba Francia 12 a 0 No, cuando estaban empezando a publicar esos libros que siguen refriteando... ¿Cuáles? Pues el laberito de la soledad y toda la escuela esta de filosofos malvados El hiperión este de la facultad de filosofía y letras, Ricardo Guerra y todo eso Luis Villoro, Juan Villoro... ¿Cuál es el padre? ¿El padre cuál es? Luis Villoro Y el hijo es el que habla de un subbono, ¿no? Ajá No, pero híjole Leí un artículo tan tedioso Tan en la línea... Analicemos a la gordita desde su... Desde su concepción platónica Y ya no puedo más tampoco con eso También estoy muy harto de todo lo que diga México En estos momentos Amo... Porque este es mi país y este es mi gente, ¿no? Pero estoy muy harto de todo lo que diga México en estos momentos Ya no... Sí estoy muy cansado Sí, ayer vi que... O sea, llegaron al punto de ir a... A festejar a la embajada de Corea Muy digno ¿No se te hace? Tenemos otras ideas diferentes de dignidad ¿Sí? Me encantó tu... ¿Sue? No, no, ya, yo también ya estoy harto Bueno, sí, obviamente... Es que es justamente eso, fútbol, elecciones Fútbol, elecciones Sí Sí, entonces... Está muy bien, pero... Ayer sí ya sentí el... 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 El trancazo El trancazo Sí, tal cual, lo sentí como un trancazo Compárate tu micro, Gaby Para participar Buenos días Sí, ayer ya lo sentí clarísimamente Pues bueno, ¿cuánto le falta al mundial? ¿Como tres semanas? Sí, pero el mundial está bien, lo que estoy harto es de México Ahorita estoy harto de México ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo estás, Gaby? ¿Qué país? Hola, buen día, gorilas Eh... Con migraña ¿Tienes migraña? No, Gaby Dios santo, qué semana Ayer fue un día complicado Ayer fue un día... Complejo Sí Ahí está tu chavo, por cierto Ok, gracias Bueno, no lo dejé irse Muy, muchas gracias Eh... Para quien esté en estos momentos Complotando e interpretando la lejanía Es que ayer estuvimos haciendo una larguísima labor Hasta altas horas de la madrugada Grabando una cosilla que les vamos a compartir Una cosita que les queremos decir Pues de aquí al domingo Que vamos a tener por ahí de las ocho de la noche el día de hoy Entonces estuvimos trabajando mucho Y por eso hay un chavo por ahí dormido Así es Así es En fin, señores, señores Mi querida Gabriela ¿Tienes migraña? Sí, pero leve ¿Sí? ¿Ya te tomaste algo? Sí, 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 ya Ok ¿Estás tomando café? Sí Un cafecito Cada día tiene sus disparadores, Nader El café no es uno de los míos Sí, no, no No, no, no Pero todo... Todo relax Sí, todo Ok, bueno Dentro de lo razonable ¿Estás emocionada de que hoy terminamos con la historia de la iranofobia? El siglo XX ya estuve ¿No vamos a acabar ahora, sí? Sí Sí, Nader ¿Ve? ¿Ve a los ojos? Sí ¿Ve a los ojos? Sí Hoy va a ser un relámpago, ¿no? Es un siglo muy, muy intenso, además Sí, sí, sí Pero empezamos en 19... Son 100 años, Nader Son 118, ¿no? No, porque empezamos en 19... Ah, sí, sí, es cierto, 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 cierto Pero bueno, recordemos que en el capítulo pasado nos quedamos en el descubrimiento del petróleo en Irán Que era 1913... O 1908 Sí, como que ya se tenían indicios de que había... ¿Cómo le llamaban antes al petróleo? ¿Crudo? Eh, no, tenía otro nombre ¿Oro o negro? Eh, no No recuerdo ¿Y los aureo pulido? Un hombre arcaico así... No sabía ni qué era el petróleo, ¿no? Ajá Solamente que era inflamable Y se utilizaba mucho, por ejemplo, como para pegar cosas Tenía esa función, pero no más allá de eso, ¿no? Entonces, empiezan a llegar los exploradores europeos Y que en 1908 descubren el petróleo en Irán Ahí está, señoras y señores Y la historia cambió por completo Yo sí estoy muy emocionado porque estoy investigando bastante con respecto a la época Sí Y es bien apasionante, Nader Sí, sí, sí ¿Cuántas cosas pasaron en solo 100 años? Muy espectacular O sea, hubo un punto en que todo el mundo O sea, todo el mundo Se fue contra Irán Sí, hubo un momento en este siglo En el siglo pasado justamente en que Yo creo que no hubo nadie sobre la faz de la tierra Que no dijo en algún momento Irán Sí, una locera Y aún así prevaleció Ahí está, ahí sigue la República Islámica En fin, señor Aguas Ya está colapsando Ese es México México lo tengo atorado en la garganta en estos momentos Ya que llegue el domingo Tengo muchas ganas de salir y decirte México, ¿cómo te sientes? Sí Y se va a escuchar un ruido así Me duele eso Me duele eso, México No, olvídalo No, porque tiene mal de angina Va a ser, digamos Vamos a México Seguían como puros sonidos, ¿no? Así como Sí, exacto Como la tos extraña que te acabas de echar Exacto O sería así como México tuberculoso Ándale, México tuberculoso Sí, eso sí En fin, señoras y señores Muchísimas gracias por conectarse Muchísimas gracias por estar ahí Muchísimas gracias por estar al pendiente Muchísimas gracias a la gente que ya nos está escribiendo Y muchísimas gracias a toda la gente que está muy Muy, muy ansiosa de que comiencen estas nuevas invasiones Con el señor Christian Nader No se desesperen Estamos Ya A minutos Mientras tanto Váyanse acordando De cómo llegamos aquí Gracias al resumen Flash Que en estos momentos El maestro Nader Nos Pues Regalará Para más o menos Ubicarnos En El camino rumbo a 1908 ¿Lo suelto? Sí ¿Desde el principio de los tiempos? A ver, órale Se va, va, va Rápido, eh Rápido Bueno, hay una tierra muy lejana Exótica Paradisiaca Llamada Persia Persia Comenzamos estos programas hace Siete semanas Hablando justamente Cómo Se van asentando Distintos Distintos pueblos En el actual territorio iraní Primero Había pueblos Pre-persas O sea Pueblos que no eran iranios Entre ellos Los selamitas Que convivían Y bueno Entre comillas Convivían Muy de cerca Con los pueblos mesopotámicos Al oeste Posteriormente Llegan los pueblos iranios Entre ellos Los persas Los partos Algunos sesitas Etcétera Estos pueblos Van a Empezar a unificarse Y más o menos En el 550 Antes de nuestra era Se va a crear El primer gran imperio Iraní Persa Que es el imperio Persa-Queménida Con Ciro Con Jerjes Con Artajerjes Etcétera Posteriormente Viene la conquista De Alejandro Y los griegos Va a caer El imperio Queménida Va a surgir Una dinastía Que se llama Seleucida Por supuesto Es griega Primero con Seleuco Y va a colapsar Cuando Un pueblo iranio Pero no precisamente Persa Se haga del control De todo el país Concretamente Los partos Más o menos En el siglo IV Va a ascender Una nueva dinastía Un nuevo imperio Que es el segundo Imperio persa El imperio persa-Sassanida El imperio persa-Sassanida Perdón Más o menos En el siglo II O III El imperio persa-Sassanida Va a perdurar Y va a ser Va a estar en constante Conflicto Con el imperio romano Primero occidental Y luego En su faceta La vicentina griega Y así va a ser Hasta más o menos El siglo VI Cuando venga La islamización El Rashidun Y Persia Se islamice Posteriormente Durante los siglos Venideros Va a ocurrir Lo contrario El islam Se va a persianizar La cultura persa Va a perdurar A través del islam Y poco a poco En ese momento Persia era suní Pero con el paso De los siglos Se va a empezar A ser justamente Chií Más o menos Las condiciones Del territorio iraní Van a ser Digamos Entre guerras De choques Entre dinastías Principalmente Con la dinastía Basí Que gobierna Desde Bagdad Que es árabe Pero ya también Está persianizada Hasta que Va a llegar La invasión mongola Que va a arrasar Con todo el territorio iraní Además de Asia Central Incluso en Medio Oriente Posteriormente Van a surgir Varias dinastías Primero las ovejas negras Luego las ovejas blancas Hasta que Surja Con el Con Ismael I En el siglo XVI Un tercer imperio iraní Primero túrquico Porque es el Digamos túrquico Persionalizado Que es el imperio Safaví Y los Safavíes Van a durar Tres siglos Hasta que colapsan Entra un personaje Que se llama Nader Shah Nader Shah Va a ser digamos El último gran conquistador Asiático Y posteriormente Entra una nueva dinastía Llamada Kayar La familia Kayar Que es túrquica Pero persianizada Que va a poder controlar Todo Irán Justamente Estamos Con un personaje Llamado Mozafar Adil Shah Que gobierna De mil novecientos Perdón De mil ochocientos Noventa y seis A mil novecientos siete Y justamente A un año después De su Del fin de su De su reinado Se descubre en Irán El petróleo Ahí está Señoras y señores Preciosa introducción Mucho más rápida De lo que me imaginaba Felicidades para ti Es que he aprendido A ser rápido Ah, ¿tú dirías? ¿Tú dirías que gracias A este programa Has aprendido a ser sintético? He aprendido Es que tengo ese problema No, lo sabemos Todo el mundo lo testigo La síntesis no es lo mío No, no, no Pero entonces Pero es parte de tu encanto También ¿Sí? Sí Pero viste ahora Qué rápida Gaby Sí Mira, mira Sí, pero no digan Que he aprendido a ser sintético Como algo malo No, no, no Pero sí podemos decir Que lo he aprendido Gracias a nosotros, Gabriel Y también humildad He aprendido a ser humilde Ah, eso sí No sé, ¿dónde? Aquí no Aquí no Sí, sí, sí ¿Aquí? Sí Ah, nada No me considero yo Un tipo humilde He cambiado mucho Vámonos con música Señoras y señores Regresamos ahora sí De 1908 A 2018 Sí Se va a poner cabrón Todo menos miedo Invasiones Historia De la iranofobia Y así Y así con ese tono Vacilento Procurando la oscuridad Y las sombras Que esa sustancia oscura Que le ha dado tanto A la humanidad Y también le ha quitado tanto El petróleo Anuncia Comenzamos este capítulo Número 7 De las invasiones Con la historia De la iranofobia Voy a ir preparando La banda Ok Maestro Justo le estaba dando Yo ahí Un tono místico Oscurísimo Zoroástrico Y sacas acá Tus influencias Muy profundas De El Aragán Irán esquina Eje 7 Voy a leer Cito Muere el perro Norteamericano Ya Mascota de los Norteamericanos Ya Traidor Una polifonía Lingüística Borde infinitas Variaciones Sobre el mismo tema La lengua persa Llena de recursos Repite sin descanso Con formas y ritos Diferentes Ya Te mataremos El ritmo alegre De la tonada Sugiere una marcha ligera Algo saltarino La rime sonora Y alegre Bajo el sol Y sin embargo La traducción literal dice Dios es grande Nuestro líder Comeñi Con ayuda de Dios Mataremos al traidor Al traidor antireligioso La victoria Está cerca Ahí está señoras y señores Ahí viene Se acerca A pasos agigantados La república Islámica De Irán Entonces El siglo XX Comienza con un Irán Que ya está inmerso En la dinámica Imperialista De De los últimos De las últimas décadas Recordemos que Al sur Irán Con al sureste Tiene a la India Pero la India Es línea británica El imperio británico Y al norte Y al este Tiene el imperio sarista ruso El imperio sarista ruso Ya se expandió A toda Asia central ¿No? La Tayikistan Uzbekistán Todos los stands Y incluso Al norte Tiene también Está el Cáucaso Armenia Azerbaiyán Georgia Y ya también son Digamos plenamente rusas ¿No? Entonces Digamos que está Encerrado Irán Que no A pesar de que hay una dinastía Que unificó al país No tiene los recursos De los dos imperios ¿No? Y por supuesto Al oeste Y al noroeste Está el imperio otomano El imperio otomano Ya empieza a presentar Decrepitud Entonces Los grandes imperios europeos Incluyendo el ruso Están dispuestos a Al imperio otomano Le quedan un par de años Nada más Sí Le queda muy poco tiempo Y Se avecina Se avecina El colapso otomano Y la pérdida de territorios Y por supuesto Los imperios coloniales Principalmente el ruso Y el británico Están dispuestos A repartirse en pastel ¿No? Entonces Comenzamos con Mozaffar Adin Shah Que gobierna de 1896 A 1907 ¿No? Entonces Hay muchos acercamientos Prácticamente Es una dinastía títere En este caso De Gran Bretaña Constantemente Pide préstamos A En ese momento No había fondo No había Internacional Ni un comundial ¿No? Pero pide préstamos Constantes A las colonias europeas ¿No? Entonces Previamente Ya se había Descubierto Varios yacimientos Petroleros En el Cáucaso En la zona de Azerbaiyán En el Caspio Pero En ese momento Ya no eran parte de Persia Eran parte del imperio ruso Recordemos Que cuando se hace La revolución rusa Al primer lugar Que quieren llegar Los bolcheviques Es justamente Azerbaiyán Porque necesitan Asegurar todo ese petróleo Para poder subsistir ¿No? Y lo mismo va a pasar Cuando Irán se ve En el campo De batalla De dos grandes guerras Que se avecinen El punto es que En 1908 Se descubre En la zona De Cusestán Cusestán está muy cerca Del Golfo Pérsico Se descubre petróleo En uno En ese momento No se sabe Que cantidad es Pero luego se va a saber Que es el segundo yacimiento Más grande del mundo El segundo yacimiento Más grande del mundo Sí, sí, sí Se disputa ¿No? Porque hay tres Está este El de la franja Del Orinoco En Venezuela Está el de Arabia Saudí Y está El del Golfo Pérsico Probablemente Sí sea El segundo O el tercero Más grande del mundo Pero sí es brutal ¿No? Y en los años posteriores Aunque tal vez no lo toquemos hoy Bueno, ya no lo toquemos el tema Se descubre El yacimiento de gas Más grande del mundo ¿No? Que está Más al norte Que lo comparten Catar Y lo comparten Irán Pero en ese momento El petróleo Empieza a ser fundamental Para todo Desde la guerra Para la movilidad De los imperios ¿No? Dentro de los imperios Entonces Se le acerca un personaje Que se llama William D'Arcy Que es inglés Previo a que se Previo a que se encuentre Petróleo en Irán Y le dice Le dice al Shah A este Mozafar Adin Shah Oye, pues Hay petróleo En tu territorio Casi casi Le va a vender Le va a vender Brillantes ¿No? Cristales Entonces le digo Pues déjame Perforar tu territorio Yo te voy a dar Mucho dinero Concretamente Le dio Dos millones de libras Lo que hoy Serían dos millones de libras Que no es así mucho ¿No? Para tener acceso A uno de los decimientos Más grandes de petróleo De la historia No es nada No es nada ¿No te parece Supersensual la propuesta? Déjame Déjame perforar tu territorio Ay, la verdad Sí, lo notaste de inmediato Lo cachaste al aire Sí, sí Ahí está Entonces Una concesión Por 60 años En un territorio De un millón Doscientos mil kilómetros Cuadrados ¿No? Entonces Por supuesto El Shah En esa época Aceptó Claro Esto es todo tuyo No sabía Que era el petróleo Él estaba La élite persa Estaba totalmente Embrutecida Con los lujos Exorritms europeos ¿No? Primera vez Dieron la fotografía En ese momento Es el cinematógrafo Que empiezan a poner Cinematógrafos En las En los complejos De las aristocracias persas Y bueno Ese es el mundo De los persas ¿No? Bueno De los gobernantes persas Por supuesto Empieza a haber Protestas En todo el territorio iraní Concretamente De dos De los comerciantes Que se han visto relegados Los comerciantes Del ámbito comercial Digamos Iraní tradicional Los bazares Por ejemplo Digamos Que la vida pública En Irán Más allá de la mezquita También está en los bazares Ok Entonces Es fundamental Lo que Toda la dinámica Que ocurre En esos lugares Y por supuesto Los clérigos chiíes ¿No? Porque están viendo Que los Más allá de que los gobernantes Se alejan del pueblo Y los tienen totalmente Subordinados Empobrecidos Está el problema De la occidentalización Están empezando a notar Que son prácticamente Élites europeizadas Y que ya poco o nada Tienen que ver Digamos Con el Islam previo ¿No? Entonces De esta De todo lo que se encuentra El petróleo En ese momento El gobierno Unianí solo va a tener El 16% De las ganancias O sea El 16% 16% De las ganancias Ese es el trato Si, si, si Está creo que peor Que la Previa Cárdenas En México O sea ¿Cómo estaba el trato Con Cárdenas? Creo que era Creo que era Como el 25% O algo así Bueno, por cierto En eso se perdía todo Porque eso quedaba Lo que ganaba El gobierno Iránice Quedaba justamente Las arcas Del estado ¿No? No salía Digamos Para mejoras públicas Nada de esto Entonces Y más con Estos personajes Que utilizaban Todo el dinero Ingresado del petróleo Para sus viajes a Europa Ok No tenía ningún sentido ¿No? Entonces concretamente En 1909 Justamente Cuando Termina el reinado De este personaje Se crea La Anglo-Persian Iranian Oil Company Anglo-Persian Que hoy en día Se conoce Como BP BP es British Petroleum Ajá Que actualmente Ya hay gasolineras De British Petroleum En México Oh no Entonces Sí también British Petroleum También tenía interés En México No recuerdo Cuál era El nombre Que utilizaban En México Porque siempre Siempre cambiaban De bandera En cada país ¿No? Pero esencialmente Hoy se ha convertido En British Petroleum Y es una de las grandes Petroleras mundiales ¿No? ¿Y son buena onda? ¿Tú qué crees? No sé Finalmente Siempre hay que darles Esa oportunidad Una primera pregunta Y después de ya saber Que no No es el caso Pero Siempre Siempre vale la pena Mi querido Nader Extender la mano Primero Entonces en ese caso Le toca Persia Le toca A los británicos Pero más adelante Va a perder el control Persia del territorio Porque estas no son No es como una empresa Común y corriente Estamos hablando De empresas gigantescas Que prácticamente El territorio Donde se asientan Acaba convirtiéndose En territorio extranjero En suelo iraní Por acá ¿No? Entonces son ciudades Casi casi Y justamente en 1911 Se crea la refinería De Abadán ¿Refinería De Abadán? Abadán es el Tal vez la refinería Más grande del mundo Es una ciudad Llena de tuberías Y de ductos Y todo esto Y justamente de ahí El petróleo Se mueve al sur Y se va al puerto De Bandarabas De Bandarabas Salen hasta la actualidad Todos los cargueros Petroleros Que llevan el petróleo Iránico Del Golfo Pérsico Y salen de todo el mundo Ok, ok, ok Ok Entonces En 1907 Sube al poder Mohamed Ali Shah No confundir con el Mohamed Ali Este es Mohamed Ali Shah Ni con el del cuadrilátero Ni con Cassius Clay Ok Entonces Él previamente Debido a las protestas El antiguo Shah Había Él es el hijo Él es el hijo Del hombre obsesionado Por la mujer bigotona Sí Ahí está De Mozafá Adin Shah Tenía que Tenía que Hacer con ciertas concesiones Porque si no La gente se le iba a levantar Entonces crea Como una especie De constitución Que incluso los mulas Bueno Cuando diga mulas O ayatolas Me refiero a A los Clérigos chiíes No estaban como que Les daba igual la constitución Porque a fin de cuentas Ellos lo que querían imponer Era la sharia La ley islámica La ley islámica Entonces Que ese es un Ya rumbo al siglo XX Es importantísimo Tenerlo Claro Que no es Que justamente El ayatola Es parte De otro estado Sí Dentro de Dentro de ese Antiguo Irán Sí No es parte De una estructura Funcional En conjunto Como lo fue La iglesia ortodoxa Por ejemplo En Rusia Sino que el ayatola Es el líder Y el Regente De otro tipo De estado Dentro del mismo Irán Sí Y además Hay que aclarar una cosa Ya lo hemos dicho Muchas veces En este espacio Que me brindas muy amablemente No, es tuyo Es tuyo En el islam No hay una división De poderes Como ocurriría En la Europa secular No hay No hay como La religión Lo que es el César El César Y bla 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 Aquí Cuando se crea Cuando se crea Se hace el Corán Se escribe el Corán Ya sea Que algunos lo consideren Una revelación O una obra humana El Corán No nada más Es una ley Digamos divina Es una ley Para todo Espacio de la vida Sí, claro O sea El Estado Prácticamente El gobierno Está conferido En el mismo Corán ¿No? Entonces Lo que va a ocurrir Es que Los mulás Poco a poco Van a ir Justamente Obviamente Hay una influencia Europea también Porque República Islámica No es casual ¿Ok? Pero poco a poco Se van a ir Se va a ir ideando La idea De que la única manera En que Irán Se puede deshacer Justamente De toda la influencia Extranjera Es a través Del gobierno De los Ayatolas ¿Ok? Ya en estos momentos A inicios del siglo XX Ya empieza A florecer Esta idea Sí, desde antes De hecho Uno de los Shas Recordemos Es asesinado Por un Digamos Un militante Chií Islámico Con esta idea Del panislamismo Que el panislamismo Ya se también Se prevé la idea De unir a todo el Islam Justamente Como un contrapeso Del imperialismo europeo Ahí está Entonces Este personaje Mohammed Ali Shah Que sucede A su padre Va a desconocer Esa constitución No le interesa Porque no quiere Que justamente Que haya un contrapeso Y no me refiero Nada más a los Ayatolas Me refiero también Justamente A un parlamento Entonces bombarda El parlamento Pero solo dura Dos años En el poder Porque justamente A pesar de que Hay un resentimiento Popular generalizado En todas las provincias Entonces en 1909 Termina su gobierno Es derrocado Y coloca a su hijo Que se llama Ahmed Shah Ahmed Shah ¿Esto en qué año es? En 1909 Solo duró dos años Su gobierno Y va a gobernar Hasta 1925 ¿Y por qué va a ser Importante este periodo? ¿Qué ocurrió En esta década? En esta terrible década Por supuesto La primera guerra mundial La gran guerra Entonces ¿Cómo se formaba? Esa asamblea Se formaba por 500 representantes De De todos Digamos De todos los sectores Iraníes Pero de hecho Antes Todos los protoparlamentos Que había habido En Persia Habían sido Como representados Por las clases Me refiero a la clase Comerciante A la clase Terrateniente Digamos A la clase Islámica Regente A los chiíes Y por A los ulema A la ulema Y además Por primera vez Se meten Cinco asientos Para las minorías Ajá Va a haber dos asientos Para los armenios Un asiento Para los judíos Uno para los Un representante De los orastristas Y uno para la iglesia siria Ok Cuando digo Iglesia siria No son los asirios Simplemente es la cristiandad Digamos Una de las cristiandades orientales Entonces por primera vez Se le va a dar Como cierto reconocimiento A A las minorías Que fueran un papel Importante en Irán Entonces Pero que va a ocurrir Comienza la primera guerra mundial Entonces Justamente El territorio persa Va a ser la zona Digamos En medio De la zona De la India británica Y el imperio otomano Ok Muchas de las batallas Van a llevar el territorio persa Pero justamente El imperio persa No va a poder hacer nada Porque no tienen Ni armas Ni el potencial Ni un ejército Como Capaz de derrotar A los invasores Porque llegan los otomanos Y entran como si nada Está muy disminuida Las arcas del estado Justamente porque Gastan A lo idiota Los Los Shas iraníes Y no tienen el potencial Para defender su territorio Entonces En 1917 Ocurre algo importante Recordemos Que se organiza La revolución rusa Entonces El imperio sarista Se colapsa Rusia Bueno La unión soviética Ya sale De la primera guerra mundial Pero ¿Qué ocurre? Todas las potencias europeas Y con el fin De la primera guerra mundial Esto se asienta Tiene que ir contra Rusia ¿Y cuál es la manera Más fácil De acceder a Rusia Por el sur? Por supuesto Desde Irán ¿Qué va a ocurrir? En 1917 Gran Bretaña Entra al territorio iraní Para ocupar Para tratar de entrar A la URSS Recordamos que cuando hablamos De la rusofobia Hay invasiones Incluso desde el oriente extremo Desde Vladivostok Ajá Y también por el sur Entran por el Cáucaso Y buscan justamente Acabar con Con el naciente Gobierno bolchevique Ahí está Digamos que Y los Y justamente se alían Con los blancos Con los bolcheviques Entonces Va a haber una ocupación De hecho los soviéticos En respuesta a lo que está pasando Deciden invadir el territorio iraní Llegan hasta Terán O sea marchan sobre Terán El ejército rojo Justamente para decir Ustedes dejaron entrar a los británicos Ahora nos toca a nosotros ¿No? Entonces invadieron Y ocupan el país Y nadie les puede poner resistencia No bueno Entonces Por supuesto Cuando está la primera guerra mundial Cuáles son las Digamos Pretensiones de cada imperio En el caso En el caso británico Por supuesto Es proteger la India Sin duda Y en el caso Tantotoman Y del bando británico Es hacerse del petróleo iraní Quien se haga del petróleo iraní Va a poder controlar Prácticamente el mundo Entonces Ahí se va a dar Ya en estos momentos Esa noción Sí, sí, sí Ya es clarísimo Estamos hablando de 1910 algo Sí Ya no son Rutas caravaneras Con especias Con telas exóticas No, no, no Ahora son petróleo Nada más No importa otra cosa Ahí está Como en lo que es el petróleo ¿No? ¿Se acuerdan la película De Petróleo Sangriento? Sí Qué loca, ¿no? Es buena Es la de este Daniel Lewis Sí, la de Paul Thomas Anderson Es muy buena película Ese gran cineasta Es norteamericano El más loco Es el personaje De este niño loco ¿Cómo se llama? Paul Dano ¿El que es su hijo? No, el del chavito No recuerdo Me acuerdo de Paul Dano Porque es un actor espectacular Pero no me acuerdo De él ni en la película De hecho, solo me acuerdo De Daniel Day Lewis Y la escena esta De Los Bolos ¿Se acuerdan de Los Bolos? Sí Qué horror Sí, es muy buena película Ahí está Y de hecho Petróleo Sangriento Ah, es Petróleo Sangriento O Dinero Sangriento No, Petróleo Sangriento Ahí está Lo voy a recomendar más adelante En las películas y de Amigas Que puede ser que Eso Los desorbiten un poco Porque son extremadamente bizarros Ok, perfecto También va a haber texto De recomendaciones Cínicas y literarias Sí Como en la Rusia Entonces También ocurre una gran tragedia De la cual se ha hablado Mucho últimamente Por ejemplo Lo que deberían hacer Los turcos En esa momento Todavía tomarnos Era expandirse al este Y justamente Hacer su proyecto Panturáneo Cuando digo panturáneo Es digamos Pantúrquico Querían reconquistar El Asia Central Y unir a los pueblos De Uzbekistán Kazakstán Todo eso Era una gran Turquía Pero tenían el impedimento De que en medio Estaba Persia Irania No es Turquía Entonces Van a ocurrir Un gran Bueno Dos grandes genocidios Porque justamente Tenían que limpiar Los alimentos étnicos No turquicos Entonces se va a presentar Por supuesto El genocidio armenio El famosísimo Tristísimo Y uno de los más brutales De la historia Genocidio armenio Sí También que no nada más Fue armenio También está el genocidio asilio O sea Fueron los Los turcos Fueron contra todo elemento Que no consideraran Justamente Túrquico Y de hecho Ahorita Ahorita Los turcos Están contra los kurdos Pero en ese momento Los kurdos Que no son túrquicos Son indoeuropeos Apoyaron a los túrquicos Para limpiar Todo De armenios Y de cristianos De hecho Previamente En el siglo XIX Se había hecho otro genocidio Por parte del imperio ruso Matan a los circasianos Que son musulmanes Pero tampoco son No son persas Y o no son árabes Entonces Estos doscientos años Han sido de genocidios Constantes en la región De limpios étnicos De reconfiguración Porque recordemos Que cuando Que Armenia Georgia y Azerbaiyán Eran parte del imperio persa Pero para limpiar Entre comillas Limpiar el territorio De elementos no islámicos Movilizan a toda la población Del Cáucaso A la Persia Digamos Principal Interior Entonces Ahí Mandan ahora Colonos Persas O túrquicos Para colonizar Toda esa región Entonces hay movimientos Poblacionales Gigantescos También vamos a ver Como cuando El imperio otomano Colapse Toda la población Que no es Que era otomana Que estaba en suelo Por ejemplo griego O en los Balcanes O en el Cáucaso Se va a movilizar a Turquía Entonces van a quedar Aldeas abandonadas Y lo mismo va a ocurrir Por ejemplo en Turquía Con población no turca Desde kurdos Hasta griegos Por ejemplo Un ejemplo ¿Conocen Elia Kazan? Sí, claro Elia Kazan Era ciudadano otomano Pero él vivía En territorio En territorio turco En el actual territorio turco Ajá O sea no era Como Era griego Pero otomano Entonces hay movimientos Poblacionales Que van a generar Un caos Porque justamente Se van a crear Muchos estados nacionales Todo lo El actual Irak Siria Líbano El estado de Israel Que tuvo a Palestina Arabia Saudí Todos esos estados Van a salir en ese momento Por la división Que crean las potencias Principalmente Francia Inglaterra Incluso Rusia Y en el este Pero bueno Después del caos De la primera guerra mundial Estamos hablando De que No se sabe bien Cuántos muertos Hubo en el territorio iraní Pero fueron Cientos de miles En un país Que se podría considerar Hasta eso Neutral Porque no participó En la contienda Realmente fue ocupada Con las potencias Entonces En 1925 Va a entrar un personaje Que se llama Reza Khan Reza Khan Él es mezcla de Túrquico Y es mezcla de Persa ¿En qué año estamos Más o menos? Estamos en 1925 1925 Este personaje ¿Por qué es famoso? Porque va a adoptar Cuando llega al poder En Persia Bueno Ya se llama Irán Ya nadie leña Ya hubo sugerencias A nivel internacional De que ya no le digan Perse Le digan Irán O Irán La tierra de los Arios Este personaje Porque se va a llamar famoso Se va a hacer famoso Porque va a fundar Una dinastía ¿En él? Él va a utilizar El título Palevi ¿Qué es Palevi? Palevi es la forma Que se le llama Al iraní Al habla persa Media Me refiero A que Digamos Es el nombre De un dialecto persa Pero lo va a adoptar Con el nombre De su dinastía Entonces Este personaje Se le puede llamar Reza Palevi Que es el padre De Mohammed Reza Palevi O sea El Shah de Irán Que todos conocen El famoso Shah Entonces De hecho Su madre era georgiana Fulmana No se sabe Su etnicidad Pero probablemente No haya sido Ni persa Ni túrquica Probablemente La madre Haya sido georgiana O sea Caucásica Los pueblos Caucásicos No son Ni túrquicos Ni persas De hecho Se cree Que son Prepersas Están ahí En el Cáucaso En la zona Donde De Hasson Y los Argonautas Y todo eso Del Bellocino de Oro Entonces El padre Era un militar De este personaje De una zona Que se llama Mandasarian Mandasarian Es en el norte De Irán Cerca del Caspio Entonces Este personaje Que elijo El Shah de Irán Bueno Cuando digas El Shah de Irán Me refiero A Mohammed Reza Palevi De la voz En Guernabaca En Palmira Entonces Este personaje Decía que su padre Era Hitler O sea Lo veía como un Hitler De hecho Decía Literal O su padre Espiritual Era comparable Las dos cosas Era como un Hitler Y admiraba a Hitler No tanto porque Fuera un antisemita O racista Sino porque Por el orden Pero ¿Tenía razones Para creer que su papá Era Hitler? Pues en parte No literalmente Su padre No literalmente Su padre espiritual No, no, no Que su padre Era como Hitler Como Hitler Ah Era Hitleriano En un trato De repente dije Wow Se puso muy loca Esta invasión Ah, ya, ya Me super confundí No, no hubo un romance Entre ellos Sí, no Yo dije Wow ¿Qué es esto? Este personaje De hecho Provenía De la brigada Kosaka Él formó parte De las tropas Del imperio ruso Ajá Pero Ya persa Y ya sin influencia Rusa Ya en ese momento Ya su vida Soviética Él utiliza todo Su potencial militar Para ir ascendiendo Digamos Escalafones En la En la En la pirámide Militarista persa ¿No? Entonces decía Este Reza Palevi Hijo Que Que su padre Por ejemplo No soportaba El trato Como Como amable Con su hijo ¿No? Porque pensaba Que podría fomentar Su homosexualidad Su malvada homosexualidad Sí Entonces Pues sí Era un personaje Sumamente Militarista Pero también Pero también era Digamos Quería imitar Por ejemplo En esa época En Turquía Hay un personaje Que se llamaba Mustafa Kemal Ajá Conocido como Ataturk El padre de los turcos Él es el padre Del estado moderno turco ¿No? Empezó con los jóvenes turcos Etcétera Entonces él quería imitar A Mustafa Kemal Ataturk Creando digamos Lo mismo que había hecho En Turquía Pero persianizando Todo el territorio iraní Haciendo como Creando un estado moderno Persa ¿No? Ajá Pero bueno De hecho sí lo empezó a hacer Sin embargo El problema de Persia Es que no era Era muy diverso No solamente había persa En el territorio Había turcos Había caucásicos Había cristianos Había judíos Etcétera Entonces lo que él quiere Es persianizar A todas estas minorías Y al mismo tiempo Ir en contra del nomadismo Decía que el nomadismo Era uno de los grandes problemas De Persia Para poder ser un estado moderno ¿No? Y en parte Persia Desde siempre Ha recibido Digamos Contingentes étnicos Nómadas Que vienen de Asia Central Entonces lo que hace Empieza a construir ciudades Para afianzarlos ahí Acaba con las caravancerías Que durante siglos Han sido un elemento esencial De Irán Las destruye Y crea ciudades nuevas Para que estos personajes Se ubiquen ahí Y ya no se muevan ¿No? Entonces empieza Empieza a haber Una industrialización Acelerada En ese momento La Anglo-Persian Company Ya tiene Ya el gobierno iraní Recibe el 21% De esto ¿No? Y más o menos Ya deriva Todos estos recursos A la construcción De fábricas Construcción de viviendas Etcétera Entonces Detestaba el poder clerical Por ejemplo O sea La mayoría De los palevi No soportaban Lo que viene siendo Heredarles pedos A su hijo ¿No? Ajá Bueno es que a su hijo Lo odiaban todos Llegó un punto en que No También lo quisieron En algún momento Vamos a darle otra razón Para que lo quisieran ¿No? Es que Bueno vamos a llegar a eso A este personaje Que era un Al hijo Que era un mujeriego Empedernido O sea realmente Vamos a contarnos Unas anécdotas Extremadamente raras Pero bueno Mientras tanto Reza Shah El padre Empieza Empieza a ir Contra Justamente Contra el poder clerical Que cualquier medida Que él toma Lo critican duramente Y hacen protestas Y rebeliones ¿No? Ya por primera vez Ya se instauran Kilómetros y kilómetros De ferrocarril Se instala un modelo De educación europea Público Se crea la universidad De Terán O sea que eran Catorce mil kilómetros De caminos Entonces De hecho Lo critican muchísimo Porque es el primer Digamos Shah De la era moderna Porque él ya Aunque él es un militarista Que viene casi casi De la nada Él ya se cataloga Como Shah de Irán O sea Ya es rey de Irán Este personaje Este personaje Se le ocurrió Orar en una sinagoga Entonces Los mulas Chíes Se le dan encima Totalmente ¿No? ¿Cómo te atreves A orar En una sinagoga Siendo musulmán? Etcétera ¿No? Entonces De hecho Para los judíos Iraníes En la actualidad Que la mayoría Viven en En Palestina Ocupada Ellos lo consideran El Shah Más benéfico Para el judaísmo Desde Siglo el Grande Que vivió 2500 años antes Entonces Y es un personaje Que justamente Muy emblemático Por lo menos Para las minorías Y de hecho La gota Que derrama El vaso Para En contra De los De los clínicos Chíes Es que Prohíbe el Shah ¿Qué es el Shah El Shah Es digamos Hay distintas Variantes De vestimenta Islámica El Shah El Shah Es digamos La gran túnica Negra Que cubre A las mujeres Que a diferencia De lo que se ve En muchos lugares El Shah No tapa la cara Solo tapa El cabello Y todo eso De hecho En la actual Irán Vamos a llegar a ese punto Porque las leyes Islámicas A veces Son tan Como se basan En el Corán Y hay muchas Suras del Corán Que se contradicen Unas a otras Llega un punto En que los ulemas No saben qué hacer Que tienen que seguir Al pie de la letra Del Corán Pero se contradice Una página Tras otra Entonces En el caso iraní Contemporáneo Ya las mujeres Usan No tienen que ser El Shador Pero lo usan Vamos a llegar a eso Entonces En 1935 Este personaje Decide cambiar Definitivamente El nombre de Irán O sea Pide en la Liga De las Naciones Posteriormente Naciones Unidas Que ya no se utiliza El nombre de Persia Se va a llamar Irán el país Irán Ya va a ser reconocido Justamente como Irán ¿Cuál es su razón? Que justamente Persia es un hombre Como arcaico Justamente Que dice Que es un error histórico Porque los griegos Se refieren así A los persas Porque justamente Van contra El imperio Que es nativo De la provincia De Fars De Pars Que está justamente Muy cerca Por cierto De cimientos petroleros Pero Irán Al ser una sociedad Pluriétnica Y de muchos pueblos iranios Todos viven En la tierra De los arios Son arios E iraníes Entonces Esa es la Digamos La excusa Para cambiar El nombre de Irán Y creo que de hecho Es pertinente Porque Persia se refiere Solo a un pueblo En concreto Irán es más generalizado Se hablaría Como también Una insistencia En crear una identidad Como Estado-nación Sí, sí, sí Justamente Acabamos con el pasado persa Comienza el futuro Y el presente iraní De hecho Es algo que se le critica Mucho a México Que México Que es una sociedad Que incluye Infinidad de pueblos De distintas lenguas De distintas costumbres Se impone El nombre de México Que solo se refiere Justamente a los mexicas Entonces Quieren ir como En contra de eso Pero la diferencia Entre la creación de México Y la creación de Irán Es de un siglo Entonces las ideas Como que han cambiado un poco Entre otras cosas Que impone el Shah Es por ejemplo Ya se pueden diseccionar Cuerpos humanos Antes no se podía Porque el Corán Lo prohibía Recordemos Que por ejemplo Avicenna Lo que hacía Era diseccionarlos Pero no cuerpos Pero no cuerpos musulmanes Sino cuerpos desorastristas Porque son los únicos Que les permiten Digamos Tocar el cuerpo Porque ya es como Un 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 estuche vacío ¿No? Entonces Impone el avestimiento Occidental Las mujeres Ya pueden estudiar Leyes Y pueden estudiar Medicina Entonces Ya se imaginarán Lo que Lo que La furia Que desperta En las mezquitas ¿No? Y en las madrasas Se le van En contra De 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 las medidas Que empieza a tomar El Shah Porque justamente Pues va en contra De todo Precepto islámico ¿No? Y de hecho Aunque existe La angloirania En la empresa petrolera El Shah Por su admiración A Hitler Empieza a coquetear Muchísimo con Alemania Con Alemania Entonces Eso va a ser Un gran problema Para En las décadas Milideras ¿No? Entre otras cosas Ya Fianza La educación Pública Crea un banco Nacional Entonces ¿Qué va a pasar? Con el inicio De la Segunda Guerra Mundial En 1941 Se da la invasión Aliada Al sol iraní ¿No? Y entran Tanto soviéticos Como británicos Justamente Por este Presunto coqueteo De Bueno No es presunto Si había un coqueteo Del gobierno Y del Shah De Irán Con Alemania Nazi ¿No? Entonces ¿Qué ocurre? Pero por cierto O sea No era antisemita De hecho Cuando Cuando llegan Los Cuando llegan Llegan los nazis Al poder Él dice Que no va a deportar A los judíos Los judíos Se van a quedar En su olirani ¿Ok? Y cuando llegan Los soviéticos Y cuando llegan Los británicos Él impide Que tomen presos A los alemanes Los desaloja Entonces No se puede No se puede considerar Que justamente Es antijudío No es judiófobo Pero si es Digamos Pro alemán ¿Me explico? Ok Entonces Él había creado Uno de los ejércitos Más grandes De toda la región ¿No? No tanto como el turco Pero si muy poderoso ¿Y qué ocurrió? Cuando invaden Los soviéticos Y los ingleses El ejército En dos días Se desertó El ejército No hizo nada Para evitar La invasión soviética Y británica Entonces Acabó siendo Un fracaso La presunta Modernización Porque acabó siendo Ocupado Todo el país ¿No? De hecho El 16 de septiembre Del 41 El ejército rojo Ocupa Terán Y Terán Así iba a pasar Hasta el fin De la segunda De la segunda Guerra mundial ¿No? De hecho En septiembre Del 41 Él abdica Decide acabar ¿Y quién va a entrar? Por supuesto Entre su hijo Que es Mohamed Reza Maleni El Shah de Irán Guapo ¿No? A mí no se me hace guapo De hecho Sí, era guapo Me da medio cosa Porque cuando envejeció En esos últimos años Tenía un cáncer loco No seas loco Sí Pero era idéntico A mi abuelo paterno A ver No, no tiene nada Que ver eso Bueno Yo no sabía Se parece muchísimo Y sí me da como Raro Te da una cosita Es una cosita rara Tal vez te gusta demasiado No, es muy narigón Sí, es muy narigón Es demasiado narigón Pero a mí A mí esos Esos rostros Siempre me han parecido Muy atractivos ¿Sí? Cuando la nariz Confecciona el resto De la cara Me parece muy Muy atractivo Siempre Pero en fin Mi querido amigo Es momento Es momento De tomarnos un respiro Asimilar toda esta información Dejar que la banda Nos escriba Preguntando Si quieren que volvamos A repetir fechas Si quieren que volvamos A repetir Algún dato Pues en estos momentos La iranofobia Está un poquito Pegada absolutamente A todos los conflictos internacionales Que en esos momentos Están dando A lo largo y ancho del mundo Ya van dos Primera guerra mundial Segunda guerra mundial Y entra un personaje Fundamental Para la historia De la iranofobia Llamado Mohammed Reza Palevi Ahí está señores y señores Te late si nos damos Un par de canciones Y regresamos Claro Estamos en que año más o menos 1941 Él va a gobernar Del 41 Al 79 Ahí está señores y señores Vámonos con música Esto Aparentemente Es un nuevo track Encontrado de Prince Vamos a ver Todo me lo pido ¡Saxi, madafucka! Estamos de vuelta Mis queridos gorilas Esto es NoFM Y estamos en vivo Y en directo Para todos ustedes Desde la Ciudad de México Tenemos aquí algunos ¿Qué están haciendo? Es que... ¿Qué? Ustedes no lo acaban de ver Pero de repente Tuvimos un episodio Obsesivo Compulsivo Aquí en cabina El señor Cristiano Se puso los audífonos Los cambió Los rotó Los rotó Los rotó Los rotó Los rotó Empezó su cara A angustiarse muy claramente Y a sudar Y un sonrojo Y ahora se sonroja Porque pues acabamos de ver Un nuevo momento Pues de debilidad psíquica Muy intermezadora Sí, porque fue muy intermezador Fue como plazas Es algo así de Derecha 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 ¡Ezquierda! No encontraba la izquierda Entonces era derecha 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 No me acomodaba No te lo... No te lo... No, no te lo hiciste mal Nada, nada más fue chistoso Nada más fue chistoso No te lo hiciste mal En fin, señores y señores Vamos a darle una vuelta A nuestras redes sociales Porque estamos aquí En su jueves de Invasiones Con el señor Christian Lader Conéctense Estamos muy pendientes De todo lo que nos quieran decir Por acá el señor Doctor Luis G. Carrasco Dice British Petroleum Es responsable Del desastre ambiental Deep Water Horizon En el Golfo de México Censurado en prensa mexicana Para no afectar al PRI Ni a BP Beneficiaria De la reforma energética No tenía idea Sí, ahorita están Sí, hay muchas Por aquí Hay una Creo que muy conocida Que está ahí en En universidad Y creo que Churú Rimesquad Es BP Ah, pues ahí está Victor Frankenstein Dice Wey de a Gorilas Llevemosla tranquila En este día de partidos Que a nadie le importan Y veda electoral Saludos Saludos mi querido amigo Muchísimas gracias por escucharnos Y muchos besos Error Name Dice Al compa tu ministro Le digo que me decía Lo que me decía mi maestro De filosofía No te claves Cuando sabes Cómo están las cosas Y ves aparentemente No hay reacción De vez en cuando Te da el bajón Tú tranqui Avanzamos Por 100 100 S De años Como sociedad O retrocedemos Ok maestro Muchísimas gracias Por tu consejo Y tomaré Puntualmente Tus recomendaciones Es tu cuerpo Es tu cuerpo Es tu templo Es mi templo Es mi templo Estoy de acuerdo contigo Mi querido Nadel Diana Ubicua También se comunica La hermosísima Diana Ubicua Y dice Parece que nací para escuchar Buen día Gorilas Por No FM A huevo Mi querida amiga También por acá Jiru Dice Recomiendo Por 2 mil millones De no sé qué No sé qué No sé qué Este programa De invasiones Con el señor Christian Nadel Ahí está ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? Me parece que ya Mi querido amigo Ahora sí ¿Qué nos cuentas? Les voy a leer Justamente Bueno De hecho Se preguntan ¿Qué estoy leyendo? Este libro Lo encontré En mi casa Sí apareció de la nada Siempre aparece Lo escribió Clair Brié Y Pierre Blanchet Se llama Irán La revolución El nombre de Dios Con una entrevista Previa a M. Foucault Es de Creo que del 80 Tenía apenas Unos cuantos meses Que había ocurrido La revolución islámica En el 79 Y bueno Es una crónica Bastante interesante Sobre las primeras reacciones Y la animosidad Que se da En el territorio iraní Justamente Por Por la revolución O el apoyo así Desmedido Que hay Cuando llega El Ayatollah Bomení Es prácticamente Como si hubiera llegado O sea Lo digo En serio Una mezcla Entre Michael Jackson Y Jesucristo Sí, sí Sí, sí, sí O sea Fue impresionante Pero Les voy a leer Los viejos Responden 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 ellas En un arborrito El relato De una mujer joven Gran burguesa Occidentalizada Elegante Y que nunca había dejado Sus barrios del norte Es un testimonio Barrios del norte De Terán Por cierto Ella bastó Para mostrar La evolución De toda su capa social Es feminista Y gritó Viva Comeñi Muere el rey Y lloró de emoción Al recuperar Lo que llamaba Su iranidad Toma Importantísimo Sí, porque Justamente vamos a llegar A ese punto De que O sea Hay muchas críticas Al gobierno iraní Porque justamente El feminismo Pero nos faltan Unos 20 años Nos faltan Ya desde Desde Es que Desde su papá ¿No? Estábamos diciendo Que le dejó Muy bien armado El paral Pero justamente Lo que ocurre En la época De los Palleri Es lo contrario Porque hay mujeres Que quieren usar El chador ¿Y qué ocurre? Como sigue pasando En Francia Por ejemplo Y las ven en las calles Y la policía del Shah Que por cierto Ese personaje El Shah de Irán Va a fundar Algo que se llama La Sabac Es el servicio De inteligencia Y de protección Del estado Que es tal vez La policía secreta Más violenta De todo el mundo O sea Hubo una represión Así Creo que Ni en las peores Dictaduras Sudamericanas Ocurrió Entonces A las mujeres Les arrancaban el chador Y las golpeaban En la calle O sea Occidentalízate Casi casi Pero bueno Mohamed Reza Palleri Llega en Occidentalízate Estamos hartos De tus mamadas Occidentalízate De una vez No te entendemos ¿Por qué no quieres Progreso? Quieres ser como yo O deseas ser como yo Entonces Este personaje De Mohamed Reza Palleri Que toda Toda la gente Concluye que hay Como dos fases ¿No? La primera Es un Un títere Es un Un idiota Prácticamente De hecho Se le recuerda Por haber sido Mujerido Por haber gastado Miles de millones De dólares En lujos Exorbitantes De hecho Puse un GIF Ahí en Twitter Que es la Celebración Que organiza En los años 70 Por los 2500 años Del imperio Persa Que creo que Se gastó 100 millones De dólares En el evento Construyó Una ciudad De tiendas Una ciudad Para recibir A huéspedes De todo el mundo Entonces Llegaron reyes De todas las Dinastías Europeas Presidentes Etcétera Mientras tanto En las calles Había unas protestas Masivas Porque ningún Ciudadano iraní De las clases Populares Pudo acceder A esta celebración Mucha gente Ubica este Este desfile Como justamente El inicio De la caída De su gobierno Si, si Y lo transmitió Hubo un espectáculo De luz y sonido Algo así Fastuoso Y bastante Kinch Entonces Él decía Que por ejemplo Su padre Es muy diferente De su padre Su padre Pensaba Que si había amor De parte del hijo De parte del padre Al hijo Podría fomentar La homosexualidad Del varón Entonces De hecho Él es mandado A Suiza Él es el primer Gobernante de Irán Que estudia en Suiza En un internado Y ahí conoce Un personaje Que se llama Ernest Perron Perron es su pedido Ernest Perron Que lo va a acompañar Toda su vida Que creo que era El hijo de un jardinero Algo así Un personaje Salido de las capas Populares europeas Común y corriente Pero se hace Gran amigo del Shah Y le introduce A la poesía francesa A la sofisticación europea De hecho Era homosexual Abiertamente Y se cree Que tuvo un aburrido Con el Shah Pero no se demostró Hasta la fecha Entonces Toda esa educación Punitiva del padre Lo sirvió de mucho Entonces Todo lo que trató De cuidar el padre La poesía francesa Vino a destruir De hecho Se casa El padre Contrarrancó Exacto ¿Quién ganará? Él se casa Tres veces Primero Con la princesa De Egipto De la dinastía De Mohammed Ali Y les creo que Infiel Se calcula Como unas 40 50 veces Este hombre O sea Si realmente Sus 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 hazañas Digamos Sus infidelidades Son 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 Monumentales Entonces Es Es un playboy Digamos Es aficionado A la aviación A los autos de lujo Como cualquier Gobernante europeo Y asume el trono El 17 de septiembre Del 41 Y él espera Que Bueno Asume el poder En una época Extremadamente difícil De Irán Porque está ocupada Por el ejército Británico Y por el ejército Soviético En plena Segunda guerra mundial Y de hecho Se ve su papel Como títere Desde el primer momento El 28 de noviembre Del 43 Se realiza En la conferencia De Teherán En que asisten Este Roosevelt Stalin Y Churchill Entonces Cuando llegan Al palacio Donde estaba realizando La conferencia Llega Stalin Y no lo dejó Entrar a la conferencia Así lo sacó Y el ejército Y todo el ejército Rojo estaba custodiando Y el ejército Iránino No pudo hacer nada Entonces Si fue como un títere Y lo aborrecían todos Los dos socialdemócratas Lo aborrecían Los comunistas Lo aborrecían Y también los islamistas Entonces había presión Por todos lados Porque prácticamente Ya acabada la guerra Se le ve como un títere De occidente O sea es un títere Es la más pura imagen Del gobernante Un títere Entonces Él Empieza a tener Muchos problemas Con un partido Llamado Tudé El partido Tudé Es un partido Como No es oficialmente Públicamente Comunista Pero es totalmente Simpatrizante Del estalinismo Entonces Tiene mucho apoyo En Irán Y sufre un atentado De Shah de Irán En el 49 Le dispara un personaje Cinco balazos Y de hecho Una de las balas Le impacta la cara Y tiene como A partir de ese momento Tiene una gran cicatriz En la cara Y aún así Si en el gobierno No renuncia Pero lo que hace No le echa la culpa Justamente A este partido Tudé Le echa la culpa A los islamistas Ok Ok Que también fue un evento Que lo hizo a él Ubicarse en una En una posición casi De favorito de Dios Si, si, si Él se veía como un ser divino Ajá Como un ser divino Y como el padre de Irán De hecho Él es coronado Rey de reyes Si es Es Shahanshá Vuelve a tomar el título Que tú eres los reyes Bueno Los reyes de reyes Asánidas Y Aqueménidas Entonces Si, o sea Es súper Y probablemente No era musulmán Es lo que mucha gente dice Que ya no era musulmán Y pensaba Y coqueteaba Con hacer un cierto retorno Al serastrismo Porque era la religión Ancestral de Irán Pero me equivoqué Hace rato Dije que Que había culpado Al partido Al partido islamista Que no Había culpado Al partido comunista Al partido Tudé Entonces Esto exacerba A la Unión Soviética Y lo declara Como un enemigo Y le pone un precio En la cabeza Del Shah Prácticamente De hecho Este personaje Se calcula Que en el siglo XX Este es el personaje Que más Ayuda Y dinero Recibió De Estados Unidos El mayor Gobernante Que más Dinero gringo Recibió A partir de los Petrodólares Y armó un ejército Totalmente ineficiente Pero el ejército Uno de los El quinto ejército Más grande del mundo ¿El quinto ejército Más grande del mundo? Ajá O sea Diariamente Perdón Cada año Compraba Más o menos Creo que Dos mil millones De dólares En armamento Jets Tanques Cuando ni siquiera Tenía pilotos Para pilotar Los aviones Es una cantidad De armamento Bestial Entonces Va a haber Alzamientos En todo el país En contra de El Shah De Irán Constantemente No solamente De los comunistas Sino también De los islamistas De hecho Hay un movimiento Muy raro Que se llama Los Yangali Los Yangalis Provienen De la jungla Hay una provincia En el norte de Irán Que se llama Yilan Que está Abajo del mar Caspio Entre las montañas Y ahí se va a desarrollar Un movimiento comunista Extremadamente raro Porque es casi Casi Como una guerrilla Casi Casi Centroamericana Pero es El sol iraní En los bosques De Yilan Y de hecho Se va a declarar La república soviética De Yilan A la par Que estaba El gobierno iraní Ok Y era un grupo Apoyado por la unión soviética Si Que la unión soviética Está al lado Hacia frontera Recordemos que Junto está Azerbaiyán El Cáucaso Está Armene Y está Georgia Entonces Tenían Durante Creo que Un año Entre comillas Subsisten los dos estados El gobierno iraní Y el estado De la república soviética De Yilan Que es exterminada Brutalmente Entonces Claro Era una monarquía Entre comillas Constitucional Pero no es cierto Realmente El parlamento Era un adorno Hasta que En 1951 Asciende un primer ministro Que va a hacer un contrapeso En contra de Shah Me refiero concretamente A Mohammed Mossadegh Mohammed Mossadegh 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 Este personaje Que era ilustrado También había sido Educado en Europa De hecho Su padre Había sido Ministro de finanzas De la dinastía Kayar Su madre Era bisnieta De Fateh Alisha Uno de los Shah de Irán De la dinastía Kayar Y se casó Con la bisnieta De nacer Alisha O sea Tenía toda esta Era digamos De la burguesía ilustrada Era un burgues Ilustrado Un terrateniente Al igual que Shah de Irán Él se opuso A la coronación de Shah Él quería que solo Fuera digamos Muy a la usanza De las monarquías Europeas Tipo Holanda Tipo Érgica Suárea Nada más Pero Shah de Irán Acabó siendo Un sátrapa Vaya Valga la redundancia De las satrapías persas Tú no le tienes Mucho cariño a Shah Hizo cosas buenas También A ver Sí O sea A ver Modernizó el país Modernizó Pero cualquier Cualquier estado Sea monárquico O sea O sea Socialista Tiene la obligación De modernizar el país Ay bueno No sé Pero él Lo hizo con mucho cariño Tal vez Bueno Cuando lleguemos A la 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 Vamos a ver Si la cara Está mirando Ay Ay Luego 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 Incordiar a la banda Cuando Cuando llegaron Los 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 revolucionarios Desde 1979 A las prisiones De la Sabat Había gente Que ya llevaba No sé cuántos años Encadenada así Con los billetes Así Así como cómic Ajá Y prácticamente No se pudieron Ya mover Nunca más Porque ya estaban Atrofiados Atrofiados Totalmente Entonces Él llega A ser primer ministro Mohamed Mossadegh El 28 de abril De 1951 Pero Él dice Que el mayor Problema de Irán Más allá Del Colonialismo Es que justamente No puedan Ni siquiera utilizar Las ganancias De su petróleo Para justamente Realizar Modernización De la infraestructura Del país Y de la educación Entonces ¿Qué se le ocurre Hacer el primero de mayo? Justamente el primero de mayo Es totalmente simbólico Aparte El día mundial De los trabajadores Decide nacionalizar El petróleo Mohamed Mossadegh Entonces Desafía A la Anglo-Iranian Oil Company Que es Una de las Tal vez en esa época La empresa más poderosa Del mundo ¿Cuál es la reacción De Gran Bretaña? Que Gran Bretaña De ahí sacaba Todo su potencial energético Del petróleo iraní ¿No? Entonces realiza Un bloqueo Ningún Carguero Va a poder salir Del Golfo Perse Va a ser destruido Por las fragatas Y los destructores Británicos Del Imperio Británico Y Gran Bretaña Dice Quien compre petróleo Va a ser sancionado ¿A qué se parece esto? Se parece muchísimo A las medidas Que está tomando Donald Trump ahorita Cuando sale La cuarta nuclear En el mí Es un bloqueo Tradicional Lo mismo que le pudieron Hacer a Cuba O a cualquier otro país Lo hicieron en contra De hecho Aquí se va a fundar La gran tradición De la agencia Central de inteligencia De hacer Golpes de Estado Entonces En 1950 Debido al bloqueo Irán producía Cada año 241 millones De barriles de petróleo 241 millones En 1950 En 1950 En 1950 241 millones De barriles de petróleo ¿Qué ocurre? En 1953 Ya con el bloqueo Acaban produciendo Más o menos 10 millones 600 mil barriles O sea Se redujo Brutalmente ¿Qué le estaba costando Justamente Al gobierno Al gobierno Iraní Todo este bloqueo Y precisamente No nada más lo hacen Para recuperar el petróleo Lo hacen para exacerbar Los ánimos populares En contra del gobierno De Mossadegh Porque hay un claro Enfrentamiento Entre Mossadegh Y un enfrentamiento Entre Shah de Irán O sea Ya son antagónicos Y el gobierno británico Está empujando Justamente Para que se haga Ocurra un levantamiento Popular Entonces Además de esto Hace reformas a la tierra Y le mete menos O sea También Mossadegh Como que No ayudó Está viendo Que las cosas están así Y le mete menos Hace reformas a la tierra Y menos presupuesto El ejército Reduce el presupuesto Militar a la mitad Ok Entonces Esto exacerbó Aún más el ejército De hecho En 1952 Debido a la presión Del Shah Para que No hiciera estas medidas Mossadegh Renuncia Justamente Para ganar apoyo popular Y la gente Lo vitorea en las calles Y le dice No tienes que regresar Tienes que Volver al poder Y seguir con tus reformas Entonces Él empieza a crear Consejos aldeanos Reformas a la tierra Y poco a poco Empieza a tornarse Cada vez más A la izquierda Y recordemos Que la Unión Soviética Está en su máximo esplendor Y está a pocos kilómetros De Irán Entonces En octubre Rusia Rusia en ese momento Patrocina este partido Que se llama El TUDE El TUDE Que son comunistas Y esta república Socialista soviética De Gilán Pero más allá de eso No interviene ¿Por qué? Porque Digamos Es como una zona De contención Irán acaba siendo La zona fronteriza Entre la Unión Soviética Y el Imperio Británico Que está en la India Muy cerca también Del territorio iraní Claro Mientras jodieran a Irán No lo iban a joder Sí Justamente Pero recordemos Que también Empiezan a armar Hasta los dientes Los gringos Y Gran Bretaña Irán Porque lo ven como Digamos El capataz De la zona Previo a Israel Antes de que naciera El Estado de Israel Irán es el que Controla todo el Medio Oriente Pero poco a poco Las cosas van a ir Tornando en contra De Estados Unidos Y de Gran Bretaña De los angloparlantes Entonces En octubre del 52 Se da un rompimiento Definitivo con Londres Ahí se acaba la amistad Los nacionalistas Los comunistas Y los islamistas Apoyan a Mossadegh Y por supuesto ¿Qué ocurre? Empiezan a organizar huelgas Huelgas para que justamente Ya salga Se cierra el bazar de Terán Nunca se había cerrado El bazar de Terán Y por primera vez En la historia Se cierra En una huelga Justamente Entonces ¿Qué deciden hacer los gringos? Hay una pareja de hermanitos Que son muy famosos John Dules Y Alan Dules Los Dules Los hermanos Dules Uno es secretario de Estado Y otro Es jefe de la CIA Entonces ¿Qué deciden hacer? En ese momento gobierna Roosevelt Perdón Este Sí Roosevelt No Eisenhower gobierna Pero el nieto O el hijo de Roosevelt Es el encargado de la CIA En Medio Oriente ¿En qué año más? 1953 Entonces deciden hacer la CIA Entonces deciden hacer la operación Ajax La operación Ajax Es el golpe de Estado En contra de Mossadegh La operación Ajax Mossadegh es el primer ministro del Shah Sí, sí, del Shah Pero ya no hay Ya no hay ninguna buena relación Relación con el Shah de Irán Están muy bien Muy bien Separados Entonces El Shah Está como Displicente A que se realice el golpe de Estado Dice que no quiere más violencia De por sí ir odiado Entonces dice la CIA No te preocupes Vamos a hacer lo siguiente Empiezan a A patrocinar A movimientos pro-Shah Y en contra del Shah Entonces El mismo día Que una marcha En contra del Shah Sale a las calles Sale otra A favor del Shah Lo que quieren hacer Que se vea polarizado Y que se vea Como una guerra civil Nutriendo el olvidero Sí, sí, sí Entonces Saludos a lo que está pasando en Venezuela Sí, justamente Entonces En 1958 En 1953 En agosto El Shah decide que se haga el golpe ¿Qué hace la CIA? Ok Tú no vas a estar aquí Porque cualquier cosa que te maten Tienes que estar protegido Se lo mandan a Roma Entonces mientras la gente Se está matando Hay fotos de esto Mientras la gente se está matando En las calles de Perón En otras ciudades El Shah está ligando En centros nocturnos de Roma Además Mientras ese infiere a su esposa Entonces El 20 de agosto Después de la matazón Mohamed Mossadegh Decide rendirse Porque o lo matan O se rinde Entonces renuncia Y de hecho Lo enclaustran En su casa En un arresto domiciliario Desde 1953 Hasta 1967 En 1967 Fallece Mossadegh Y el gobierno Justamente Del Shah de Irán Continúa Pero Quien derroca Quien derroca Mossadegh No es Gran Bretaña Es Estados Unidos Entonces ¿Qué ocurre? Estados Unidos Acaba tomando la batuta En territorio iraní Además El imperio británico Ya había colapsado Ya había perdido La India Ya no era un imperio Ya terminaba La luna de miel Del romance Entre el imperio británico Y Estados Unidos Ya se le entrega La batuta O más bien Estados Unidos Se toma la batuta De los dueños del mundo Los líderes del mundo Entonces Para exacerbar más Al pueblo Que lo detestaba ¿Qué hace? Reconoce al Estado de Israel El Shah de Irán Se convierte en socio De hecho Dicen La comunidad De ascendencia Persa Judía Que viven En el actual Estado de Israel Dice Añoramos los tiempos Del Shah Nos iba tan bien Era una de las comunidades Que más se había enriquecido Entonces De hecho Se divorcia Su primer divorcio Se casa con una mujer Que se llama Soraya Esfandiari Esfandiari Ella es alemana Persa De hecho Ni hablaba persa Ni era musulmán Era cristiana Pero el Shah Se enamora de ella Y se divorcia De la princesa egipcia Y ahora se casa con ella Está buscando un heredero Mano También Tú eres bien duro Eres bien duro No bueno Me da igual Sus adeptos Imagínate que tú Necesitaras forzosamente Vía Las leyes de tu país Un hijo varón Y llevas varios matrimonios Y nada de nada Pues Ni modo Mi semilla Tu semilla Mi simiente Si que va a pasar Con tu simiente Que va a pasar Con el apellido Nader Entonces Este personaje De hecho Es muy famoso La anécdota De que Siemens La empresa es alemana Quería acceder A territorio iraní Para hacer varios negocios Tanto médicos De tecnología médica Etcétera Entonces Era un problema Para Estados Unidos Y para Gran Bretaña Porque tenían Digamos ellos Todos los contratos Pero luego se descubrió Que le dieron El visto bueno A Siemens No porque presentaron Una mejor oferta Sino porque El Shah de Irán Quería ligarse A la esposa Del Del Representante De Siemens En Irán O sea Por eso Le di un contrato Multimillonario El dueño El representante De Siemens Accedió Que el Shah Se acostara Con su esposa Entonces por eso Siemens Tuvo un gran éxito En Sol iraní ¿No? Negocios o negocios Dirían algunos Sí, sí, sí Hipotálamo patriarcal Sí, total Entonces El Shah por ejemplo Ahora ya no tenía Siempre para testificar O para juramentar algo Tenían que utilizar El Corán Y el Shah Cambió la ley Ahora poder utilizar La Torá O la Biblia Si en el caso De cristianos o judíos ¿No? Esto exacerba más A los clérigos chíes ¿No? Entonces Esto empezó A molestar A molestar A la CIA Porque Él pedía dinero Pedía, pedía dinero Pero no favorecía Los intereses comerciales Norteamericanos Entonces Empezó a ser Ya Había facciones Que habían Escapado de Irán Y se habían Refugiado en Estados Unidos Y buscaban Que se realizara Un golpe de estado Estadounidense En contra del Shah de Irán Entonces La KGB Le puso un precio A la cabeza Y la CIA Le puso un precio A la cabeza En especial Kennedy Kennedy detestaba El Shah de Irán Entonces ¿Qué ocurre en 1967? Se declara Shahanshá Justamente Lo que menciona Se declara Rey de Reyes Reviviendo El título Persa Esto todavía Molesta A los Zulemas ¿Por qué? Porque Eran Por supuesto Los Shahs Del antiguo Irán No eran musulmanes Eran Zorastristas Eran herejes Entonces Esto hace Que se molesten Un más En 1971 Se celebran Los 2500 años Del imperio persa Que no se sabe Cuánto costó Pero fue una Celebración exorbitante Se construyó Prácticamente Una ciudad En el desierto Cerca de Persepolis Para recibir A dignatarios Europeos Y de todo el mundo Durante una semana De banquetes Día y noche Mientras justamente Había protestas En las calles Por esto Es muy famoso La anécdota De que Se protestaba En las calles Entonces llegaba La Zabac La Zabac Que es la policía Secreta Que se crea Entonces llegaban Con los Zulemas Los subían A las mezquitas A los minaretes Y los aventaban Desde ahí A los Zulemas Entonces Los ayatolas No sentían Nada de aprecio Por el Shah De allá Otra cosa Que hacen Cambia el calendario El calendario Deja de ser El calendario islámico Que comienza Con la ejira Que es la huida De Mahó De Mahó Iba a decir Madonna De Mahó De la ¿Qué estás pensando? De la Meca Medina A ver, a ver, a ver Detente ¿En qué estás pensando? ¿Qué más me mal Aquí está? Entonces Cambia el calendario E impone El calendario persa Entonces De la noche a la mañana Cambian del año 1355 Del calendario islámico Al año 2500 Entonces se hace Esto provocó Un caos administrativo Porque toda la documentación Tuvo que ponerse De nuevo En el nuevo calendario Y no había computadoras En esa época Entonces Cada vez El Shah empezó A perder la razón Tenía una colección De autos Creo que De 100 coches De lujo Deportivos Tenía una flotilla De aviones Para él solo Porque era Aficionado A pilotar aviones Entonces Era un gran problema Entonces ¿Qué empieza a ocurrir? Se empieza a meter En conflictos En otros países El Shah El Shah Tiene tal arsenal Que empieza a patrocinar A otros movimientos Guerrilleros Por ejemplo Empieza a patrocinar A los kurdos En Irak Se mete A favor De los promonárquicos En Yemen Entonces Empieza a comprar Armamento De todas partes Del mundo Y le empieza A preocupar Muchos Estados Unidos Porque Ok El trato era Tú me das petróleo Y yo te doy Armas Igual que La monarquía De los Saúd En Arabia Saudí Nada más que El punto es que Se empezó A calcular Que el Shah Ya tenía más armamento Que toda Europa O sea Toda Europa occidental Sin contar la URSS Entonces Ya era un gran problema Finalmente Llegamos a 1978 Empiezan a haber Protestas Por todos estos actos Y en Ocurren El 8 de septiembre El llamado Viernes Negro Que millones Marchan en Terán Justamente por toda La fastuosa vida Del Shah Mientras que Irán Se sumió En la pobreza extrema Hay huelgas De trabajadores Y cual la reacción Del Shah Justamente Manda 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 al ejército Matan a muchísima gente A los clérigos A los ayató Los avientan De las mezquitas Matan a cientos De personas Entonces El 16 de enero De 1979 El Shah Va a abandonar El país ¿Por qué? Porque se acerca Un personaje Que se llama Rujola Comeni Rujola El famosísimo Comeni El ayatóla Comeni Ya había sido Expulsado Comeni o Comeni Es que no hay como Es como Comeni 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 Es una pronunciación Que nosotros no podemos hacer Y nos vamos a negar A tratar de hacerlo Es como que te ahogas De hecho ¿Por qué se le llamaba Comeni? El ayatólo Comeni 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 Así Ahí está De hecho Como una caspirada Ahí está Pues para quien no lo tenga demasiado claro La efigie La efigie de este maestro Comeni ¿Te gustó como lo dije? Sí Me encantó Comeni Pues es básicamente La que en los ochentas Noventas Se instauró Como el El terror islámico Sí Es este hombre De turbante blanco Barba Entrecana Mirada Muy penetrante Y una Seño muy Adusto Y muy categórico Esa es como la imagen Que salió en películas Que salió en caricaturas Que salió en cómics Es la gran imagen Del terror De Que estaba empezando A gestarse En Irán De hecho Este personaje Lo Había Ya había Protestado En los sesentas De hecho Estaba exiliado Estaba exiliado Primero en Ayaf Ayaf es una ciudad En Irak Al otro lado De la frontera Donde está la tumba De Ali El cuarto califa Que es la máxima Digamos El máximo personaje Adorado por los chiíes Entonces Ahí va a vivir Muchos años Hasta que en el 78 Saddam lo expulsa Saddam Hussein Que el partido Bas Árabe iraquí Lo expulsa De Irak Porque empieza También a causar Problemas ahí Entonces Acaba refugiando En Francia Pero Quién es este personaje Espera Vamos con música Si te parece Regresamos A hablar Ya muy de fondo De la Ayatola Quién es él De dónde venía Su revolución Qué era lo que buscaba Qué fue lo que Gatilleó Justamente El inicio De la revolución Islámica En Irán Y la salida De el Shah Definitiva Y de Pues toda la tradición De los Shah De esa zona Llamada en algún momento Persia Y en estos momentos Ya Irán O sea la capital La capital De la Persia Imperial Se va a trasladar De Terán A Temisco Listo No sé qué hacer Con tu chiste ¿Es en serio? Eso fue Así fue ¿Temisco aquí? Sí, sí, sí Temisco Ya lo dijo también Hace rato Que acabó sus días Aquí en Moreno Sí, sí Me desconcertó muchísimo Se me hizo entre Muy elevado Y muy confuso Y de repente Salté a Temisco Sí, es surrealista Yo lo sé Pero Tabachines Acabó siendo Capital Imperial Persa Ahí está Señoras y señores Vámonos con música Comuníquense Arroba NoFM Guión Bajo Radio Arroba Playlist NoFM Por si quieren checar Toda la música Que estamos programando Y Facebook NoFM Guión Radio También nos pueden ubicar Vía Diagonal Todo Menos Miedo Ahí están los medios De comunicación Mijiqueros Gorilas Regresamos en un segundo Todo Menos Miedo Estamos de vuelta Mis queridos Gorilas Esto es NoFM Y estamos en vivo Y directo para todos ustedes Desde la Ciudad de México Y ahora sí Uno de los personajes De la vida real Que más fueron ficcionalizados En la historia del cine Y bueno La cultura pop Hablemos un poquito De quién fue El Ayatola Comeni Antes te va una cita A ver El despotismo Mostramos todas El orgullo del Islam Esto se dio Durante la revolución Islámica Son entrevistas A las mujeres Entonces Entonces El Ayatola Comeni Comeni es un personaje Es un personaje Es un personaje Porque se había Comeni De hecho Comeni tiene un porqué Viene de Comen Porque en el siglo XVIII Porque en el siglo XVIII Su familia sale de Irán Y va a la India Se refugia en la India Posteriormente Cuando retornan Al territorio persa Iraní Llegan a una aldea Justamente Con este nombre Y ahí Y a partir de esto Digamos Se funda la dinastía Comeni Entonces Él Él fue expulsado De Irán Por el Shah Se refugia primero En Ayav Que es una ciudad santa Ahí están los seminarios Él se educa en Com Por cierto Digamos Es como Se imaginen Un seminario Digamos Como de los sacerdotes Católicos Es algo parecido Se la pasan Estudiando el Corán Hay por ejemplo En cada llamado A la oración Cinco veces al día El Ayatol estaba ahí Él de hecho Daba Digamos Los sermones Cada viernes Por la tarde Entonces Era uno de los más Célebres Célebres Ayatolas De todo Irán El Ayatol Es un título exclusivo Para 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 Comeni Hay muchos Ayatolas Y ellos son los que van A organizar la revolución De hecho Él señala al Shah Como Yassid Como ¿Quién es Yassid? Fue uno de los califas Abasíes Perdón Omeyas Uno de los califas Omeyas Que traicionan Alí Y van en contra De los chíes Entonces De hecho Ayatola Quiere decir Señal de Alá Son como Los más doctos Del islam Los que hacen Una interpretación Más fidedigna De la jurisprudencia Islámica Entonces ¿Qué proponía El Ayatola? Crear una República Islámica ¿Qué implicaba La República Islámica? Por supuesto Rechazar el secularismo Aquí no había espacio Para Para la división De poderes El islam Lo era todo Todo se interpretaba A través de la sharia En distintos niveles También hay que decir Que en ese momento Cuando En el 78 Y 79 Cuando ascienden Al poder Son extremadamente Radicales Pero con el paso Del tiempo Van a ir aminorando Digamos Toda esta carga Ideológica ¿No? Previamente En el 78 Saram Hussein Lo expulsa Entonces Se refugia Acaba Acaba en París Se refugia En un suburbio En una casita Y cuando las cosas Empiezan a complicar En Irán Todos empiezan A gritar el nombre De Khomeini En las calles ¿No? Entonces ¿Qué ocurre? Va a llegar Toda la prensa A todo el mundo De hecho Es una escena Muy famosa ¿No? Porque sale El ayatola De una casa Así De una De una casucha Y Pedialistas De todo el mundo Le piden Que regrese Irán Que la gente Lo está pidiendo ¿No? Entonces justamente También es imagen Es imagen Súper célebre De cuando regresa Irán En un vuelo De Air France ¿No? Que baja Apoyado De la mano Del capitán Y bueno Llega solo iraní Y ahí digamos La revolución Que está fraguada Pero no después De unas terribles Catástrofes Que asolan A todo Irán ¿No? Se calcula Que murieron Más o menos Unas 20 mil personas En todos los Enfrentamientos Entre Entre el estado Del Shah Y el pueblo iraní ¿No? Porque Recordemos Que es un ejército Armado hasta los dientes O sea El ejército El quinto ejército Más poderoso del mundo Que solo le faltaba Tener armas nucleares De hecho Estaban Antes de que cayera El Shah Estaban Estaba desarrollando Un programa nuclear El gobierno iraní Incluso bélico O sea El gobierno Estadounidense Les iba a dar Armas nucleares A Irán Y en este momento Veamos lo contrario Que se oponen A que justamente Tenga Tenga armas nucleares La República Islámica de Irán Entonces El primero de febrero Del 79 El Ayatollah Regresa a Irán Definitivamente Y el 31 de marzo Del mismo año Se va a hacer un referéndum Y la población iraní Votó por un 98% Que se disolviera La monarquía Y que se estableciera La República Islámica de Irán O sea El 98% No estamos hablando De Hubo un Un referéndum Un referéndum 98% de la población Quiso que se instaurara La República Islámica La mayoría De los De los que apoyaban A Khomeini La aristocracia La aristocracia iraní La gran burguesía iraní Muchos militares Huyen del país Muchos se refugian En Francia Otros en Estados Unidos Más que nada En California En California Hay una gran población iraní Entonces Ahí se puede considerar Que es el fin De la dinastía De la dinastía Palevi Acaba la dinastía El Shah primero Escapa A distintos países Va a acabar en México Va a acabar justamente En Cuernavaca Esto es en serio No es broma López Portillo Lo deja que entre Al territorio mexicano También a Costa Rica Se va un rato A regañadientes De Estados Unidos Porque Jimmy Carter No lo quería No quería el Shah De Irán cerca Y bueno Se supone que mucho La caída del La caída del Del Shah Apeló a que Jimmy Carter No le tenía El mismo afecto Ni la misma disposición Que los demás gobiernos Había tenido muchos problemas Con Kennedy Y había tenido Justamente más problemas Con Con Jimmy Carter Tiene carácter Tiene carácter Entonces justamente Jimmy Carter Gobierna del 77 Y el 81 Y es un presidente Que digo Promedio No le va Tan mal Pero va a ocurrir Un serio acontecimiento Para su presidencia El 4 de noviembre De 1979 Todavía hay una embajada En Terán La embajada de Estados Unidos Todavía existe Que le dicen La guarida De los espías La guarida De los espías Porque ahí había organizado Infinidad de Actos terroristas El golpe de estado Contra Mossadegh Entonces era Se sabía Que existía ¿Cómo se llama? Que era una Que había células De la CIA En todo Irán Incluso del Mossade Había una Famosa tienda De abarrotes Operada por Judíos iraníes Que la trastienda Había un centro De operaciones Del Mossade Del Mossade Israelí Entonces Tienen que salir pitando La mayoría De los extranjeros Del sol iraní Pero El 4 de noviembre El 79 Varios estudiantes Llegan a la embajada De Estados Unidos Y la toman Y toman como rehenes A 52 personas La famosísima crisis De los rehenes La crisis de los rehenes De Irán Entonces ¿Por qué se da esto? Porque Jimmy Carter Se le ocurre la idea De Como asistencia No quería Pero lo presionan mucho Kissinger más que nada Para que reciba Al Shah de Irán Un día tendríamos que hacer Unas invasiones especiales Sobre Kissinger El mayor criminal Del siglo XX Le acabas de dar Una gran introducción Maestro Y es un siglo Disputadísimo No, este sí es El mayor criminal Estaría muy buena Una serie sobre Grandes personajes Grandes genocidas Grandes genocidas Del siglo XX Aparte este güey Nunca jaló un gatillo En su vida Más bien se dedicó A decir Ese güey le caes mal Mestor Prost Solo pasaba información Tu acento Mestor Prost Judío Judío europeo Que se refugia En suelo estadounidense Y acaba Y hasta la fecha sigue O sea Sigue siendo No, está vivo Ya que va a llegar A los cien ¿No? Algo así Algo así Pues ahí está Hierba mala Hierba mala Tal cual Entonces Va a durar esto 444 días Le va a costar aquí A este A Carter le costó La reelección Sí Sí, sí, sí Algunos han visto Esta película De Argo Sí A mí se me hace Muy mala Ay, no es mala Con Batman Bueno, para empezar Él no es Batman Él no es Batman Pero es una pequeña Alteración en la Matrix Ajá ¿Quién es Batman Para ustedes? No tiene nada que ver Pero bueno Hay disputas La primera La primera Noción muy clara De que Batman Se llama Bruno Díaz ¿No? Bruce Wayne Bruce Wayne No, ese es Batman Pero Michael Keaton Pues es un dignísimo Batman Christian Bale Es un dignísimo Pero Christian Bale Sí, sí, sí Para nuestra generación ¡Qué placer! Ese mero Ay, Dios Nader Ese mero, Nader ¿Se te lastimó la garganta? No ¿No? No, por nada ¿Dónde te gustan las películas de Batman? Las de Las de Nolan son muy buenas Son increíbles, ¿no? Y las de Keaton También son buenas Si pudiéramos verlas juntos Una vez Alguna vez Las que no soporto Son las de Schumacher Ah, bueno, ¿no? Ah, bueno Que ahí es El pecho El pecho El pezón El batipezón El famoso batipezón De las de Schumacher De hecho, les recomiendo Justo una película iraní Que creo que es por esa época No recuerdo el nombre Pero es de horror Es una cinta Que hay una mujer Y su hija Que se refugian En Como en su casa No pueden salir No, no sé si es durante la revolución O durante la guerra de Irán-Iraq Pero se les aparecen fantasmas Y es muy buena película Pero Debo decir que no esté Es iraní Pero no está filmada en Irán Está filmada en Gran Bretaña Por los exiliados de Ah Sí, de hecho Está Igual que la película está Persepolis, ¿no? Sí Persepolis está filmada Creo que en Francia Producida en Francia Creo Si no me equivoco Debe ser porque la autora Se exilió desde No muy niña Pero jovencita En Francia También hay otra película Ahí es donde dibuja y publica Este cómic famoso Hay otra que se ¿O Londres? No No, creo que es Francia No, Francia O sea, hay distintas comunidades Irán tiene mucho flujo hacia Francia Hacia Francia Y hacia Ah, pues porque él ya era Adicto a Francia, ¿no? Exacto Pero bueno Como Porfirio Como Porfirio Sin presentaciones Sin apellidos necesarios Sí Como Porfirio Porfirio Mi querido Nader Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en 1980 ¿El Ayatola está ya en Irán? Sí Y el Ayatola dio el visto bueno Les dijo, hagan lo que quieran Vas Ajá Solo liberaron a varias mujeres Y a afroestadounidenses A ellos porque decían Ellos son una facción oprimida Del pueblo estadounidense Libéralos Gran poeta el Ayatola Por otro lado Sí, sí, sí Todos estos personajes Recordemos De hecho decían Hay una crítica a Jomeni Porque lo critican Porque no le importaba La economía Él estaba clavado En crear la República Islámica Y en el misticismo Sí, no Pues el maestro era Tenía una conexión muy directa Con algo a lo que él llamaba Un poder muy superior Pero le gustaba mucho También, justo hablando de Francia La poesía francesa Le gustaba mucho Pues ahí está Y la literatura Le gustaba mucho Era fan de Víctor Hugo Por ejemplo Pues ahí está Entonces Bueno Algunos de los ciudadanos gringos Se logran refugiar Por ejemplo En la embajada de Canadá Otros en la embajada de Suecia Y ahí salvan No falleció nadie Pero los tuvieron Durante 444 días Un tremendo desmadre Sí, de hecho Los gringos intentan Intentan El rescate El rescate Místicos Entonces los liberan En enero del 81 Por supuesto Pierde la presidencia Pierde la presidencia Este Jimmy Carter Y asciende El vaquero Ronald Reagan Ahí está Con vicepresidente Está este Si es vicepresidente O secretario de Estado Es George Bush Padre Ex jefe de la CIA Por cierto Por cierto Entonces Bueno Por si las cosas No podían ir peor Porque en ese momento Cuando llega Llega los ayatolas Al poder Que no es nada más El ayatola Son los ayatolas Hay distintos Hay muchos Y a veces Hay facciones antagónicas Hay unos más liberales Otros más conservadores Etcétera Cuando llegan al poder Tienen que reconstruir todo Porque después Hay una guerra civil De hecho Todavía está dividido Por ejemplo Se va a tener que crear La guardia La guardia La guardia de la revolución Que es como un ejército Pero existe a la par Del ejército nacional de Irán Que todavía es controlado En parte Por Por Los adoradores Del Shah de Irán Entonces Y el Shah por cierto Sigue vivo Bueno Bueno en el 80 Muere de cáncer Entonces Hay como dos estados En pugna Pero va a ocurrir algo Debido a que La república islámica De Irán Ya no es aliada De Estados Unidos Estados Unidos Tiene que buscar Un nuevo aliado árabe Y cuál es su mayor Cuál es el Digamos El mayor Aliado potencial Irak Está justamente al lado Irak históricamente Ha sido En los últimos 60 años Del socialismo árabe Ok Se crea El partido BAS El partido BAS Es el partido Digamos Árabe Irakí Que también hay una facción En Siria Que es el partido Árabe Sirio Que actual De ahí viene El padre De Bashar al-Assad Hafez al-Assad Existe todavía Pero hay como un sisma Hay un rompimiento Por un lado Se va El gobierno Irakí Que empieza a coquetear Con Estados Unidos Y el caso Sirio Sigue fiel A la Unión Soviética Entonces ¿Qué ocurre? Aprovechan este sisma Que hay entre Entre el socialismo El panarabismo Entre los Estados Unidos Y dice Te vamos a dar Todo el armamento Que quieras Y todo lo que tú quieras Si vas contra Irán Vuelve Además que quería ¿No se acuerdan de esa canción? No ¿Tú sí tenés una, Gaby? ¿Cuál? A ver La de José José Vuelve Aunque te hayan tocado mil manos Para mí es igual Es horrible Es horrible No me importa La, 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 la No me importa La, 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 la Etcétera Es hermosa Así le cantó ¿Tú crees que así le cantó En esos tonos Y en esa emotividad absoluta? ¿A Saddam? Ajá Probablemente Sí, no, yo creo Llegó este Donald Rumsfeld ¿Se acuerdan de Donald Rumsfeld? Claro Llega, llega a Bagdad A reunirse con Saddam Hussein Y es cuando se decide Vamos a dar todo lo que quieras Pero destruye La República Islámica de Irán Ahí está Pero el problema es este También había una enemistad Muy profunda Entre la Unión Soviética Y la República Islámica de Irán Entonces llegó ¿Cuál era? Que, que la República Islámica de Irán Detestaba al partido TUDE El TUDE era el partido Digamos Ultrasocialista Aunque no totalmente Comunista Más o menos Estalinista De Irán Era una de las facciones Antagónicas al Shah Pero también Que ya para estos momentos Tiene una tradición De unos 60 años Sí, sí, sí Sí, claro Entonces, ¿qué ocurre? La Unión Soviética decide también Apoyar a Irak ¿Y qué ocurre? China también apoya a Irak O sea, el mundo unificado Gracias al odio a la Ayatollah Sí, porque no podían tener No podían tener la Unión Soviética A una República Islámica Que consideraba una abominación A la Unión Soviética Por ser una república Unión de repúblicas ateas Entonces ¿Qué hacen? Pues todos apuestan A Saddam Hussein Ahí está Pero se les olvidaba A la Ayatollah Se le daba fácil eso De anunciar Que el diablo Por aquí y por allá ¿No? Sí, ahí es cuando se surge Ah, el diablo Es como el Simpsons Es como los Simpsons Ahí está Ahí está Sí Es como el abuelo Simpson Que vea la muerte en todos lados En la Ayatollah Veía al diablo por todos lados ¿No? Ah, el diablo Ahí está Ahí está De hecho Este Saddam Hussein Tiene pánico De que se extienda La Revolución Islámica A pesar de que En esa época Irak estaba dividido Entre suníes y chiíes La mitad de la población Era chií Estaba Estaba al lado de Irán Estaba al lado de Irán Irak Entonces tenía pánico De que Se transmitieran Digamos Las influencias De la República Islámica A Irak Y lo mismo Los Saúd Los Saúd Que en la guerra del Golfo Van a ir en contra de Irak Depositan todas sus esperanzas En Saddam Hussein O sea, el mundo entero Apoya a Irak Entonces ¿Qué ocurre? Se le ocurre a Saddam Hussein Expulsar a 70 mil chiíes De Irak Toma Pero en su mayoría No eran iraníes Eran chiíes Árabes O sea, eran chiíes Iraquíes Y que empieza Empieza a haber sacapelas ¿Por qué? Porque desde décadas anteriores Irak quería conquistar el Husestán ¿Qué es el Husestán? Es donde están las mayores Todas las reservas petroleras De la República Islámica de Irán Entonces esto era otra aliciente Para hacer la guerra Precisamente contra Irán Pero que se le había olvidado Todo el mundo Que Estados Unidos Había convertido A la Irán del Shah En la quinta potencia militar Del mundo Y la República Islámica de Irán Tenía en ese momento Todo ese arsenal Para ellos solos Entonces ¿Qué va a ocurrir? Van a hacer uso De todo eso Claro Fue un error de cálculo Estadounidense terrible Absoluto No lo había pensado Sí, evidentemente Pues Irán estaba armadísimo Sí Para contrarrestar Un levantamiento Como el que ya había ganado en Irán Y entonces Irán ya En esta nueva faceta Pues es dueño Amo y señor De todo ese armamento Preparado justamente contra ellos Aquí hubo un gran problema Cuando fue la revolución Y digamos la guerra civil Que ocurrió a causa De los intentos revolucionarios Hubo purgas en el ejército iraní Muchos de los que eran pro-Shah Fueron expulsados del país O ejecutados Entonces Por ejemplo La fuerza aérea Tenía la mitad de sus pilotos No sabían utilizar La mayoría de las facciones De la La Guardia de la Revolución Islámica Que es digamos El ejército paralelo Que hay en la República Islámica de Irán No sabía manejar tanques Porque en su mayoría Eran campesinos O clérigos incluso Ajá Entonces no tenían que hacer ¿Cuál fue el mayor mecanismo de defensa? Por ejemplo Durante la guerra Irán-Iraq Las oleadas humanas ¿Qué es esto? Fedallines Se mandaban Más o menos grupos De 70 50 personas Al frente Armados hasta los dientes Que daban la vida Por su gobierno Y por el Por el Shah de Irán ¿No? Entonces Esta guerra duró Desde 1981 Hasta 1988 ¿No? Y se calcula Que entre Entre los dos bandos Hubo un millón de muertos O sea Fue una guerra brutal Porque además Estados Unidos También No dejaba de armar Al gobierno Al gobierno iraquí Y también O sea Tenía Fue raro Porque Por ejemplo La República Federal Alemana Les vendía armas a Irak Y Alemania del Este La República Democrática Alemana Mandaba asesores También con el gobierno de Irak O sea Tanto socialistas Como capitalistas Entonces Precisamente Querían acabar Con este tercer modelo En pugna ¿No? Y pues hicieron Una matazón Impresionante Por primera vez En la época En las últimas décadas Se utilizaron armamento químico Saddam Hussein Invadió constantemente El territorio iraní Se calcula Que murieron Más o menos 20 mil personas Por ataques químicos De Saddam Que le habían entregado A los gringos Y a la República Federal Alemana Para crear este armamento Este armamento De gas neurotóxico En fin O sea Fue Una Fue una guerra Fraticida Y justamente Esto Acentuó la iranofobia ¿No? ¿Por qué? Porque ahora le metemos El factor étnico Ahora es El pueblo persa Contra el pueblo árabe Ajá, claro Y traía todo Y Saddam Hussein Empezó a movilizar A todos los árabes Que nosotros regresar En la historia Como dos mil años ¿No? Sí, sí, sí Estamos hablando De que ahora es La dicotomía Árabes Persas La dicotomía Occidente Oriente Y la dicotomía Precisamente Del pasado Contra el presente Claro Es digamos Entre comillas Yo no creo en esto Pero es el mito De la guerra De civilizaciones De hecho Llegó un punto En que Saddam Hussein Utilizó el 75% Del Producto Interno Bruto De Irak Que todo provenía Del petróleo Para comprar armas O sea Irak se armó Hasta los dientes Esto lo valentonó Años después Cuando Cuando fue la guerra Del Golfo Que invade Kuwait ¿No? Ajá Entonces Fue una guerra atroz Y prácticamente Los únicos Los únicos países Que apoyaban A la República Islámica de Irán Era Corea del Norte Que ahí se armó Un escándalo ¿Por qué? Ando Ando encontrándole Ando en Soundtrack Sí Ando con Rocola Invasiones Esta mañana Aquí en su No FM De confianza ¿Qué pasaba? Cuando se Intenta Son dos escándalos Cuando se intenta Liberar A los presos De la embajada Mientras En el otro lado Del mundo En el continente americano Había una Había Había guerras En Centroamérica Ajá Este escándalo Se llama Irán Contras Ajá El escándalo Con un personaje Que se llama Oliver North No han oído hablar De Oliver North No Él sí Te falló Testificó Para que liberaran A los presos De la embajada Estados Unidos Una facción De la CIA Y del Pentágono Le empezó a vender Armas a Irán Ajá Con dinero De la guerra Que la guerrilla De los Es un entramado Brutal El punto es Que Estados Unidos En secreto Una facción Le estaba vendiendo Armas a Irán Cuando era un país Enemigo Ok Estados Unidos Le estaba vendiendo Armas Tanto Irán Como Irak O sea Es típico De las guerras Mucha lana Mucha lana Hay una muy buena Película Por cierto Que recomiendo Ahora que Que pues recomendamos De repente Peliculillas Y demás Que se llama Ay Se llama El Señor de la Guerra Ah ya sé cuál es Es con este Nicolas Cage Sí con Nicolas Cage Lord of War Es un traficante De armas Que es un traficante De armas En donde Básicamente Habla de toda Esta inmensa Posibilidad De enriquecerse De la noche A la mañana Traficando armas O Mejor aún Traficando Para Trabajando Para el gobierno Estadounidense Traficando Armas Para Diferentes Facciones Que se están Partiendo la madre En diferentes lugares Del mundo Sí creo que es Buena Creo que también Se leía Arleto Creo que su hermano Algo así No me acuerdo Muy bien Pero es buena Película Porque Nicolas Cage Creo que no No exacerba Su actuación Como acostumbra Que pierde la razón Y es muy buena Porque tiene este formato Un poco medio Documentalístico En términos de que Nicolas Cage Te acompaña muy claramente Por todo el negocio Es decir Va A lo largo De una trayectoria Como Narrativa Muy particular El mismo personaje Te va Explicando Y exponiendo Los dimes y diretes De todo el negocio Que involucra Pues a las inmensas Potencias del mundo Sí es buena Película De hecho Se llega A 1988 Y ya Los territorios De Irán Irak Están devastados Va a tardar años Y décadas En que se reconstruyan En el caso Concreto de Irán Y de hecho Se detiene la guerra Porque Irán ya estaba Dando la vuelta Empezó a atacar Ya se empezó A adentrar A las posiciones Del ejército iraquí El propio Sobre iraquí Y porque Irak Ya pensaba Utilizar armas nucleares En contra de Irán Con armas Dadas por Estados Unidos Entonces ahí es cuando La ONU interviene Y ya párenle Porque Después de un millón Se va a descontrolar Después de un millón De muertos Hay paz Entonces De hecho Hay un episodio Que a mí me interesa mucho Es muy interesante Porque se desarrolla En la zona De la antigua Mesopotamia Que es la guerra De los pantanos La guerra De los pantanos Donde está la desembocadura Del Tigris Y de los Digamos Sus distintos ramales Ya un poco cerca Del Golfo Pérsico Ahí se desarrolló Una guerra En los pantanos O sea Iban las estas No sé cómo se les llama Hoover Crafts Sí Los lanchones estos Sí O sea Ha sido La mayor guerra anfibia De la historia ¿Ah en serio? Sí, sí, sí Es impresionante Estaban en los pantanos Busos Unas cosas impresionantes Busos Guerra entre buzos Busos iraquíes iraníes Wow Y también se desarrolló Una super G.I.O. eso Sí Y bueno La guerra acaba en 1988 ¿El Ayatollah sigue vivo? El Ayatollah muere en el 89 En el 89 De hecho se calcula Termina con su trabajo Termina con su trabajo Como lo que hizo Alá Sí, pero por supuesto La economía iraní Acaba devastada Y lo mismo el iraquín De hecho se calcula Que entre los dos Se gastaron Más o menos 500 billones de dólares Wow ¿Cuánto? No, 500 billones de dólares Por país Billones gringos Ajá O sea 500 mil millones de dólares Por cada país Wow Wow Entonces Ya se imaginarán Cómo fue esto O sea Fue una Es que a Saddam Le daban todo lo que quería Y también Tomarán en cuenta Cuál fue la deuda De Irak La deuda después de la guerra No mami Porque le debía A Arabia Saudí A la República Popular de China A la Unión Soviética Estados Unidos Etcétera O sea Le debía a todo el mundo Claro Por eso cae en parte El gobierno de Saddam Hussein ¿No? Qué barbaridad Y además porque también Saddam Hussein Hizo lo mismo que Noriega Se atrevió Estaba a punto de revelar Todo lo que Le habían dado los gringos El apoyo Porque el presidente Que iba a asumir el cargo Era precisamente George Bush Padre Entonces George Bush Padre Había fomentado un genocidio Y justamente hizo lo mismo Que Noriega Tenía que quitar A sus aliados incómodos ¿No? Entonces cuando muere El Ayatollah Khomeini Digamos Su revolución Ya había Digamos Prosperado No había tomado en cuenta La guerra Sin embargo Salieron victorias Bueno salieron en tablas No se puede hablar Una victoria Tal vez una victoria Ínfima Más o menos Iraní Entonces lo va a suceder Sayid Ali Hassain Kameni No Khomeini Kameni Kameni Él va a gobernar De 1989 Hasta la fecha Ahí está De hecho ¿De dónde? A ver espera Me perdí Me perdí ¿De dónde salió? ¿Quién? ¿De qué? Va Cuando muere El Ayatollah Khomeini Va a salir En 1989 Va a salir Sayid Ali Hussein Kameni Otro Ayatollah Otro Ayatollah Es que recordemos Y Khomeini subió A los cielos Después de pasar Un rato sobre una piedra O más bien Tuvo una muerte Más terrenal Creo que tuvo una muerte Muy terrenal Murió a los Creo que nació en 1902 O sea murió Vivió 87 años Ahí está Y no dejó Piedra sobre piedra Dirían algunos Entonces en el 89 Mueve el Ayatollah Khomeini Famosísimo Ayatollah Khomeini ¿Y asciende quién? Sayid Ali Hussein Kameni Kameni Que sería el Ayatollah Khomeini Sí El Ayatollah Khomeini Que actualmente Es el líder supremo de Irán Recordemos Ahí no No Sí Y el otro El peinadito simpático Es que hay líder supremo Y presidente No sé nada de Irán Es que es una teocracia Ajá Ok Digamos La teocracia Está el líder supremo Que no hay mayor autoridad Explícanos eso porque es muy importante Ok Está el líder supremo Que en este caso Es el líder del Islam Del Islam En Irán Y también del Estado Porque el Islam lo toca todo Es como el Papa Ajá Es como el Papa en el Vaticano Es como si fueran los Estados Vaticanos En la Edad Media Pero del tamaño de Irán O sea un lugarzazo Sí, sí, sí Con petróleo por todos lados El Vaticano solo tiene Para presumir Pues Frescos Y muchos problemas Creo que siembran duraznos Ah y siembran duraznos Siembran duraznos Cierto Y son bien caros Aparte dicen Tienen una huerta Sí, sí, sí Algún día comeremos duraznos Del Vaticano Mi querido Nader Te lo prometo Te lo juro Y en el caso De la República Islámica De Irán Pues tienen La segunda potencia petrolera De enorme Bueno Tercera Entonces la estructura de poder En Irán Actualmente Ajá Es una estructura teocrática Es el líder supremo El líder supremo es el ayatola Después están todos los ayatolas Digamos Toda los La ulema Que son todos los Los expertos en jurisprudencia Y en derecho islámico Lo que se entendería En Occidente Como los obispos Sí, no Porque los obispos No se pueden casar Por ejemplo Los ayatolas sí Pueden tener hijos Bueno Pero en el escalafón de poder Sí, pero Creo que Bueno, sí Sí, en la jerarquía eclesiástica Serían arzobispos Sí, sí Pensemoslo Tratándonos de comparar En el Ah, los cardenales Los cardenales O sea, no se imaginen A este ayatola El grupo cercano al papa Los cardenales Que son los que mueven Los hilos del poder Claro No se imaginen A la ayatola Como Norberto Rivera Tampoco No Hasta me dieron escalofríos O el otro El Sandoval Iñiguez El Bocasas ¿Por qué alguien te pediría Que te imaginaras A Norberto Rivera? ¿Por qué no haces eso? Mejor imagínenselo nadando No Ya ves Siempre causa el mismo efecto Imagínelo montando un caballo Por cierto ¿Han visto la serie ¿Han visto la serie The Young Pope? No, pero me la han recomendado Es buenísimo Me la han recomendado Es muy buena La serie The Young Pope Véanla Entonces Además de esto Hay otra estructura Que es digamos El estado tradicional Que no se puede considerar secular Porque está íntimamente vinculado Con los ayatolas ¿No? Pero hay un presidente En un primer momento Fue primer ministro Ahora es presidente Y en aquella época Desde el 89 Hasta el 97 Fue Akbar Hashemi Ramzahari Ok Ok Pero él es otro ayatola En ese momento Era un ayatola también Ok Ajá Pero digamos No tan importante Como el ayatola supremo Que es Kameni Ok Él va a gobernar El caso de Ramzahari Ramzahani Ramzahani, perdón Gobierna del 89 al 97 Ok De hecho él proviene De una familia pistachera Pistachera Dedicada al cultivo de pistacho De hecho A pesar de que ellos son ayatolas Y que no traen una agenda Puramente secular En el caso de por ejemplo De Ramzahani Él se le catalogaba Como liberal Él era liberal Él privatizó empresas O sea Él sería como la derecha Ok La derecha occidental Por decir de alguna manera Neoliberalizadora Y este personaje Empieza a desarrollar tensión Con un personaje Que va a ser alcalde De Teherán Ok Que lo va a suceder ¿En qué año estamos más o menos? Estamos en el 97 98 Ok, ok Este personaje se llama Mahmoud Ahmamideyad Mahmoud Ahmamideyad Ahmamideyad Mahmoud Ahmamideyad Va a ser Digamos El presidente De la República Islámica De Irán De 2005 A 2013 Ok Que es muy famoso Porque Tenía como una actitud Campechana Y siempre iba así Como caminando Así suave Era muy amigo Forjó una linda amistad Con Hugo Chávez ¿Él no sigue siéndolo? No, ya no Ah, chirrón Ah, el cuate de Chávez El cuate de Chávez Que lloró en su funeral El de la sonrisa amable Sí Él Sí, sí, sí Él era Mahmoud Ahmamideyad Quien vea el video Pues una disculpa Pero Se hizo lo que se pudo Pero previamente Había llegado al poder Otro personaje Que se le puede considerar Liberal Él también era un clérigo Un clérigo chi Su nombre era Mohamed Katami Mohamed Katami Que este señor Era una Era una eminencia Porque además de Ser experto en derecho islámico También tenía una maestría En filosofía occidental Era experto en Sócrates y Platón Tenía una maestría En ciencias de la educación O sea, era un personaje Muy preparado ¿No? Y relativamente liberal Como que redujo La La Por ejemplo La sharia tan fuerte ¿No? Que la sharia se siente Es curioso Pero dependiendo De la zona de Irán Se aplica de manera distinta ¿Por qué? Porque los clérigos locales La aplican de manera distinta Aunque hay un peso Es que Si estás ya bajo La sombra De un estado teocrático Una de las Instituciones más importantes Y que eso Sí se puede generalizar A lo largo y ancho De casi todas las religiones Es el poder de interpretación De cada una De las palabras De lo que sea Que las El texto sagrado Claro Y más a pesar De que es una república Incluso las traducciones Las modernizaciones De ciertas palabras Pueden llegar a ser Complejísimas Sin embargo A pesar de que es un estado teocrático Ah, un ejemplo bonito Al respecto ¿Cuál? Por ejemplo La iglesia católica Uno de los grandes argumentos Que llegan a tener Algunos de Dentro de la misma Jerarquía católica De quitar el celibato A los sacerdotes Es que En algunos textos Se ha modernizado Y se ha retrabajado Las traducciones De los textos Originales Y ya no mucha gente Está pensando En que por ejemplo Virgen Quiera decir Lo que nosotros Entendemos como virgen Si no lo traducen Ahora como doncella Entonces que es un Pues es un salto radical Hacia otro espacio De lo social Claro Y si vemos el peso cultural De no se casen Porque no le pueden heredar No le deben heredar A la familia Sino a la iglesia Sí, claro Sí, eso tenía Un papel importante Durante el medievo O sea, porque Quien tenía descendencia Le dará todo el cargo El cargo y las propiedades Las propiedades De la misma iglesia A su descendencia Pero lo que quiero Resaltar es que A pesar de que es Una república islámica En el islam Tanto chií Como en el sunismo En la ortodoxia suní No hay como un clero Establecido Ajá O sea, no es como Una jerarquía Tan Tan Mono ¿Cómo se le llama? Como tan afianzada Como en el cristianismo O sea, son Uno Uno se puede Puede entrar a un seminario En el caso De todos estos Ayatolas La mayoría estudian Que es una ciudad Que está en el centro De Irán Estudian ahí Pero no necesariamente Tienen que tener Como No son controlados Por un papa En este caso Lo más cercano Sería la ayatola Pero hay un poder De decisión De las autoridades Locales Y a veces Y a veces hay luchas De poder Entre lo local Y lo Y lo Y lo Y lo nacional Entonces es un problema De hecho Este Mohamed Katami Que es presidente Del 1997 A 2005 Él se casa Con la nieta de Khomeini De la nieta de Khomeini ¿No? Pero él es A diferencia de Khomeini Muy liberal De hecho Pues en Irán Es como cualquier otro país Hay videojuegos Escucha música La pusimos hace rato ¿No? Música electrónica Hay Hay eventos La gente va de Los fines de semana Va a esquiar Las mujeres Hinchador Todo depende mucho Del lugar Y de la posición social Que se ocupa ¿No? Porque también hay Hay una Hay clases sociales Muy definidas Y además de esto Por ejemplo El Corán La aplicación del Corán Es tan rara Que por ejemplo La homosexualidad Está penada Entre comillas Porque cada vez Es más ligera Pero por ejemplo Los transexuales No Tú puedes ser Transexual Libremente en Irán Y cambiarte de sexo Oficialmente Y que en tu certificado De nacimiento Te cambien de sexo ¿Ah sí? Sí De hecho Irán después de Tailandia Es el país Donde más operaciones De cambio de sexo Se realizan Porque el Corán No habla de los Transexuales Entonces no nos importa Haga lo que quieran Pero sí Habla Lo que eras De los chavos Sí, sí, sí Habla O sea Habla muy claramente De definiciones de género Claro O sea Si te cambias Si estás definido Como un género No hay problema El problema es Si te asumes De un género Y te atrae Tu mismo sexo Sí Claro Sí Me imagino que La Me imagino Tranquilos todos Que la solución La solución muy rápida Con respecto a esta ley Es que Si asumes Te asumes Del otro sexo Lo abrazas Y sigues Las reglas Que el Corán Impone Al sexo Que quieres abrazar Todos estamos tranquilos Sí ¿No? Sí, no Es Es muy extraño Es otra Otra dimensión De pensamiento Otro contexto social Muy diferente Sin embargo Ahí van avanzando También junto a la época Contemporánea ¿No? Entonces después de Mohamed Katami Entra precisamente Mahmoud Ahmad Mideyad En 2005 2013 Que es cuando Vuelve a recrudecerse Las relaciones Con Estados Unidos Y bueno Ahí es cuando Él es De hecho Él es ingeniero civil Y es alcalde de Terán Pero Él es conservador A diferencia de Katami ¿No? Ok Entonces Empieza a haber luchas De poder entre Justamente los conservadores Y los liberales Incluso entre dos facciones liberales ¿No? Y hay muchos problemas ¿Por qué? Porque surge Daesh Y la Estados Unidos Israel Y Arabia Saudí Crean a Daesh Precisamente para ir Contra Contra la República Islámica de Irán Es la intención primordial Primero acabar con Irak Con Siria Incorporarlos a los intereses El Estado Islámico Sí, el ISIS Si le quieren llamar Y posteriormente Ir contra Irán Es la intención de Daesh Claro Entonces El El periodo De De ocho años De Mahmoud Ahmad Ya es muy difícil Hay muchos problemas Estalla la guerra en Siria Estalla la guerra en Yemen Que es una guerra Es una guerra Digamos Ya no fría Ya caliente Entre la República Islámica de Irán Y Arabia Saudí Ok Porque los Los iraníes En menor grado Están armando A los A los yemeníes A los hutíes Que son chíes Y los saudíes Están armando A las facciones Suníes Entonces si hay una guerra En este momento Es muy difícil Lo que está pasando En Medio Oriente Recordemos Irán no está en Medio Oriente Pero está al lado Entonces El mundo Islámico Suní Árabe Se está uniendo En masa Para ir contra Irán Otra vez Otra vez Y me refiero Desde Marruecos Hasta Irak Pasando por Arabia Saudí ¿Cuál es el interés? El petróleo El petróleo El petróleo El petróleo El petróleo Porque no puede haber Un competidor energético Para Arabia Saudí Ok Y que además sea Favorable a Palestina Porque recordemos Que los Saudíes Le han dado La espalda totalmente A Palestina Entonces Son demasiados intereses Los hemos tocado Ya en el programa Creo que No es necesario Tocarlos otra vez Bueno Tal vez sí Pero no en este momento Pero es una situación Muy difícil para Irán Porque está siendo demonizado Totalmente Cuando Arabia Saudí Nadie lo toca No se atreven A decirlo ¿Por qué? Porque ha afianzado Una unión con Israel O sea Recientemente Hace Hace dos semanas Sí Se reunió Mohammed Bin Salman Con Benjamín Etan Yahu En Jordania Se reunieron Entonces Es difícil Lo que está pasando Y después de Mahmoud Ahmadinejad Entra el nuevo presidente Que también es Es liberal En cierto sentido Económicamente Por lo menos Que se llama Hassan Rouhani Hassan Rouhani Y a diferencia De Mahmoud Ahmadinejad Que venía de un ámbito Secular Que era digamos Un ciudadano Común y corriente Hassan Rouhani También es ayatola Pero un poco más Digamos Light Y él Durante su gobierno No se firma El pacto nuclear Con Obama Y Trump sale Del acuerdo nuclear Por supuesto Pero recordemos Que Trump Fue impuesto Para eso O sea Fue para romper Todos los acuerdos A partir de que año Toma el poder Hassan En 2013 2013 Hasta la fecha Hasta la fecha Hasta la fecha Hasta la fecha Hassan Rouhani Líder De la Presidente Presidente Y quien es el líder Sigue siendo El ayatola Kamenei Kamenei sigue siendo El líder supremo Ok Él es el líder supremo Es un ayatola Y el presidente También es un Es un clérigo De menor grado De menor rango Y de hecho Hay mucho Hay mucha tensión Por ejemplo Si el ayatola Kamenei dice No lo firma No lo firma Y si el Pero también puede decir El ayatola Puede decir O más bien Podríamos intuir Que Firmar ese tratado Está Ahí está la intención Muy clara Del ayatola Pero por eso Ha habido muchos problemas Entre el líder supremo Y la presidencia iraní Hay Como Como una especie De De lucha de poder Y ellos Y esa lucha de poder Se refleja en el ejército Ok Porque está el ejército Tradicional Que digamos El presidente sería Digamos Su máxima influencia Y está la guardia De la revolución islámica Ok Que es Digamos Es comandada directamente Por el Por el gran ayatola Ok Ok Entonces Esa podremos decir Que es la historia La historia De la revolución islámica Espera Esa es la Esa es la historia De la república De Irán Hasta la fecha Y de Persia Hasta la fecha Bueno Hemos terminado Mi querido Nader Que emocionante Muy emocionante De verdad Vamos con música Si les parece Regresamos con conclusiones Y a dar como un marco Y a dar como un marco ya general De a que nos referimos Con iranofobia ¿Les parece? Claro Vámonos con música Aquí vienen parte de Algunas de las Ya escuchamos algunas cosas Pero vienen dos Recomendaciones del maestro Nader Para que nos mantengamos En esta dinámica Todo menos miedo No FM Estamos de vuelta 18 Así es Irán 2018 En estos momentos Mi querido Nader ¿En dónde está Irán? En términos de Todo lo que hemos platicado Y en términos de sus relaciones Ya vimos Súper complejas Con sus vecinos directos Con toda la región Y a niveles internacionales Bueno A diferencia De lo que ocurría Por ejemplo Cuando triunfa La revolución islámica En este momento Irán ha logrado Hacer alianzas Con grandes potencias De la región Principalmente con Rusia Hay una Hay una Digamos Amistad Y un compromiso De Moscú Por apoyar a Irán En todos los aspectos Tanto en Bueno Obviamente con un sentido Puramente económico Principalmente en el aspecto Energético Recordemos que la guerra En Siria Que Siria es un Gran aliado de Irán ¿Por qué? Porque Quien gobierna el país Es una facción Alawí Del chiismo Encabezado por Bashar al-Assad Y bueno Irán es una república Islámica chi Sin embargo Es extraño Lo que ocurrió Porque primero Se hizo como Una especie De De trato Con Irak Después de décadas De enemistad Irán Irak Lograron llegar A la paz Y en este momento Se puede hablar De que hay un eje Irán Irak Siria Y Líbano Líbano ¿Por qué? Porque también La presencia De Hezbollah Que es una Una organización Política Militante Chi Entonces Hay un eje En este momento Se le llama La creciente La luna creciente Chi Comienza el Líbano Entra en Siria Pasa por Irak Donde los chiis Ya rebasaron Los uníes Son mayoría Los chiis Por supuesto Árabes No persas Y llega Y llega hasta Irán De hecho Estados Unidos Por ahí Quiere Justamente En el caso Iraquí Atacar a Irán Ya no a través De la religión Porque son chiíes En el caso De Irak La enemistad Busca hacerse A través De la etnia Árabes Contra persas Y en el caso De Arabia Saudí Por supuesto Suníes Contra chiíes Pero vaya Irán no está solo A diferencia De los años 80 Tiene además Por supuesto La presencia De China Hay muchos Acuerdos Con China Energéticos Y de Y de infraestructura Entonces En este momento Los más Los grandes enemigos De la República Islámica de Irán Son por supuesto Arabia Saudí En primer lugar Arabia Saudí Sí, Arabia Saudí Gran aliado De Estados Unidos Lo que está haciendo Mohammed Bin Salman De torralarle Por ejemplo A las mujeres Que puedan manejar Y todo esto Que puedan asistir A cines Esto no ocurre Ni irán Las mujeres pueden ir Esto lo hace precisamente Para darse Digamos Baños de pureza Y lavar su imagen Porque precisamente Lo que está realizando En Yemen Y en Siria Ha sido atroz Son dos genocidios Terribles Y lo que busca hacer Es alinear A toda la opinión Pública mundial Para ir en contra De Irán Entonces ya tiene Bastantes aliados Principalmente El Estado de Israel Que próximamente Yo creo que Más tardar dos años Van a hacer públicas Sus relaciones Y van a declarar Que Israel tiene derecho A existir ¿Por qué en dos años? Porque se están preparando Se están armando En este momento Arabia Saudilla Tiene armas nucleares ¿Cuál es la postura De Irán Frente a Israel Por ejemplo? No lo reconocen No lo reconocen Pero Públicamente Pero también Bajo el agua Ha habido conversaciones Ha habido Lo que pasa es que El Shah de Irán Reconocía a Israel Pero cuando entra La revolución Elánica Ese reconocimiento Desaparece Sin embargo Bajo el agua Ha habido conversaciones Entre Terán y Tel Aviv Que en este momento Están detenidas ¿Ok? Ahí está Entonces De hecho también En el caso turco Por primera vez Turquía está empezando A ver con buenos ojos A la República Islámica De Irán ¿Por qué? Porque hay un enemistad Hay un rompimiento Con Estados Unidos Y con la OTAN Entonces probablemente Es raro Porque vemos Todo el norte Del mundo Islámico De Medio Oriente Digamos Alineado con Irán Y todo el sur Y el Magreb Concretamente de Egipto Para el Atlántico A favor de Arabia Saudí Entonces Y por supuesto De Estados Unidos ¿No? La principal intención De Donald Trump Es acabar con Con la República Islámica De Irán Obtener todo el petróleo Que tiene Irán Y por supuesto Establecer un estado Títere Muy parecido A lo del Shah de Irán ¿No? Incluso hasta Antes de la muerte Del heredero De Reza Palevi Se intentaba Restablecer la monarquía En Irán ¿No? Pero bueno No se logró Por supuesto Y así seguimos Vive una situación Muy difícil Probablemente Si las cosas Siguen así Yo creo que van a Lograr desarrollar Remas nucleares Si es que no las tienen ya Porque una cosa Es lo que digan Públicamente Y otra cosa Es lo que tienen Pero la infraestructura Militar La República Islámica No es cosa de nada O sea Por eso Israel Se la piensa Y tiene que jalar Arabia Saudí Y Estados Unidos Porque no puede solo Aunque Israel Tiene armas nucleares La República Islámica De Irán Puede desarrollarlas En pocos meses Y si sería Demasiado peligroso Una confrontación nuclear Porque no tanto Por Irán Sino por Israel Porque Israel Como hemos visto Controla Estados Unidos Ya O sea Ya es Ya es parte Del gobierno Estadounidense ¿No? Entonces Pero bueno Si resistieron A los mongoles Podrían resistir Bueno Si Ya no hay mucho terreno Para el Podríamos decir Que la banda de Irán Está lista Básicamente Para casi todo ¿No? Si Ya tuviste encima Gengis Khan Sin albur Perdón Vi como una contorsión Adolescente De Gabriela De inmediato Si ya tuviste encima Gengis Khan Lo pensé así como En tantos sentidos Exacto Si ya te pisó Gengis Khan Un albur centroamericano Me salió ahora Sin quererlo Pues ya Dice Vénganse Vénganse güeros Vénganse los que sean necesarios ¿No? En fin Mi querido Nader Tras Siete Emisiones De Estas Hermosas Pues Estas Estas hermosas veredas Que hemos recorrido juntos Por la historia de Irán Para llegar al 2018 ¿Cómo puedes definir O cómo puedes Rápidamente Hacer Entender A toda la banda De qué se trata La iranofobia La iranofobia Es por supuesto El sentimiento En contra De todo Lo iraní Y lo persa No lo árabe No lo musulmán No lo musulmán Lo persa ¿Por qué es tan distinto? Los persas No son árabes Los persas Son musulmanes Pero justamente No son árabes Y hasta Hasta el siglo XVI Comienzan a ser Chíes La mayoría de los países Alrededor Eran Suníes La ortodoxia Ellos son Chíes Dodecimanos Crean en los doce Digamos Imanes A partir A partir de Ali En adelante A diferencia De los Suníes Son ortodoxia Pero esta iranofobia Viene de mucho tiempo atrás Viene Justamente De las polis clásicas De la Grecia De la Grecia Antigua ¿No? ¿Por qué? Porque se crea Esta idea De el bárbaro Por supuesto El bárbaro Es En un sentido Peyorativo Es el incivilizado El salvaje El que balbucea El invasor El que no Digamos El que debe De ser dominado El afeminado Y un sinfín De adjetivos Peyorativos Más ¿No? Cuando invaden Los generales De Alejandro Al imperio persa El imperio persa Aquemenida Se da como Esta supuesta Victoria Que La civilización Occidental Entre comillas Abro comillas Porque Grecia No es occidente Eso es muy distinto Ellos se ven como Siempre la civilización Vencedora Que han derrotado El imperio persa El mayor imperio Que había vivido Hasta la fecha ¿No? Y posteriormente Los romanos Heredan este título Como La potencia Heredera de Grecia Que tiene que derrocar Al A Digamos Al poder Oriental Porque Persia Encarna Todo lo oriental Lo que es muy vasto Lo que es muy salvaje Lo que es muy violento Lo lujoso Lo decadente Digamos ¿No? Entonces Hasta la fecha Esa decadencia Cuando Europa A partir del siglo Dieciséis Diecisiete Retoma Esta idea De civilización Occidental Que es una idea Puramente europea No tiene nada que ver Con los griegos O los romanos Ellos estaban En otra onda Totalmente distinta Eran civilizaciones Mediterráneas Los europeos Ahora Con un cariz Incluso cristiano Le agregan Esta dicotomía Y fundan Que es necesaria Y es imperativa La confrontación Oriente con Occidente ¿No? Por supuesto En un primer momento Occidente Va a ser el Imperio Británico Y en este momento Estados Unidos ¿No? En el caso de Israel Se ve como un socio Honorario de Occidente Porque Un estado judío Fundado por Colonizadores judíos Y en el caso De Arabia Saudí Un país que lucha A favor de la occidentalización Modernizándose Esa es justamente La imagen que quieren dar Entonces Por supuesto Esta imagen Es falsa Hay una lucha De poder Económica Energética Y militar El contexto religioso Ideológico E histórico Que en un segundo plano Y sirve de adorno Para legitimar esta lucha ¿No? La República Islámica de Irán Por supuesto Tiene sus propios paradigmas Y están muy alejados De Occidente Incluso de las luchas De emancipación Del mismo Occidente Irán está muy alejado De ellas Se rechazó El socialismo Y estaban Ellos iban Ni Oriente Ni Occidente O sea Nuestra propia idea Nuestra propia idiosincrasia Sin embargo Lo que afronta Irán Son los retos Tradicionales De la modernización No de la modernidad Que es distinto Modernización Digamos Más libertades Liberar No solamente la economía Que puede ser Llegar a ser Contraproducente Para Irán Sino también Digamos Liberar No voy a decir Yugo Pero sí Que se den libertades Que la sharia La ley islámica Deje de ser Preponderante Y que el secularismo Avance más El secularismo Existe de hecho O sea Y en un país Muy cercano a Irán Que es Siria Que es aliado Preponderante de Irán Y hemos visto Que los países Que no siguen La línea Del guajabismo O del O del islamismo Más agresivo Salafismo Como es el caso De Arabia Saudí Son destruidos Vemos el caso De Libia Que es panafricano Era panafricanista Un estado Con un Poder adquisitivo Y una libertad Y un nivel de vida Totalmente inusitado Para África Lo mismo El caso sirio Un país Donde la sharia No existe Donde es ilegal Líbano También En los ochentas Podemos verlo También Y en este caso Irán Irán Por más De que sea demonizado Las cosas Son mucho más light De lo que pasa Por ejemplo En Arabia Saudí En Arabia Saudí Al mes Decapitan Por lo menos Cinco personas En el caso De la Biblia Islámica De Irán No está la represión Así Hay muchas Más libertades Claro Son muy restrictivos Por supuesto Pero llega al grado De salvajismo Del wahabismo Saudí Entonces Constantemente Vamos a ver En los próximos meses Un golpeteo mediático En contra de Irán Ya lo hay Por supuesto Pero esto va a aumentar ¿Por qué? Porque Irán Es uno de los pocos países Que aún no le han dado De espalda a Palestina Es uno de los países Que apoyan todavía Yemen Que apoya a Siria Incluso hubiera apoyado a Libia Si hubiera tenido La capacidad de hacerlo ¿No? Entonces Y por cierto Irán en este momento Está en una idea De este grupo Euroasiático Que va en contra Del dominio Anglo-Estadounidense Del mundo ¿No? Entonces Veremos cómo se reconfiguran Las cosas Yo estoy seguro Que este siglo Va a ser euroasiático ¿No? Siempre le he dicho Va a regresar La lógica De los últimos Cinco mil años Va a volver a Eurasia Como siempre ha sido Entonces el proyecto chino Incluye Irán Por supuesto Y es Una pieza clave De un nuevo mundo Que es antagónico A los planes estadounidenses De dominación mundial ¿No? Pues ahí está Y también Digo nada más Para recalcar Porque nunca sobra Pues que El sentimiento Iránofóbico Habla de También Una Muy particular Una particular Una muy particular Necesidad Del mundo De hacerse De los recursos naturales De una región Claro Y de un pueblo Soberano O sea Estamos hablando Del mayor yacimiento De gas del mundo Que comparte con Qatar Por eso empieza La guerra en Siria Y uno del segundo O el tercer yacimiento De petróleo Más grande del mundo Más allá De las riquezas minerales La necesidad De crear un nuevo mercado En tierra iraní Totalmente En lo liberalizado Que se ha coordinado Desde Nueva York ¿No? E incluso vemos Cómo cambian Cómo le van agregando Cosas bien extrañas Que incluso son Ridículas Para el caso Por ejemplo El caso israelí Ahora Israel Acusa A A la república islámica De Irán De ser antisemita Aunque la mayoría De los israelíes No son semitas Los acusan De ser antisemitas Porque por el nombre De su propio país ¿Cuál es? Irán Aria La tierra de los arios O sea Ellos son Vuelvo a decirlo Ellos son Los iraníes Son los auténticos arios No eran los Pueblos germánicos De como Alemania Y Austria No, no, no Sin embargo Dista mucho Eso no tiene que ser antisemita Precisamente Es su origen lingüístico Y étnico Pero vamos a ver Cómo estas ridiculeces Van a empezar a esparcirse Por todos los medios Y por la academia Hasta que se llegue El punto Como lo que ocurrió Con Siria O con Libia Que va a llegar Un punto En que van a destruir Van a intentar atacar La república islámica de Irán Que ya lo han hecho Hace dos años Hubo varios ataques terroristas Uno muy cerca Del parlamento Iraní Y otro En las calles de Terán Entonces Está recrudeciendo esto Ahí está Señoras y señores Vámonos con música Regresamos a despedirnos Concluimos Nuestra serie Sobre Iranofobia Capítulo 7 Yo le apostaba a 5 Tú a 3 Nader Ninguno de los dos Yo nunca confié en nosotros Vámonos con música Esto es una FM Todo Menos Miedo Señoras y señores Se terminó Esta emisión De invasiones Con el señor Christian Nader Del día de hoy Iranofobia número 7 Nos despedimos Muchísimas gracias Por estar ahí Vamos a darle rápido Una vuelta a nuestras redes sociales Porque tenemos Varias Varias comentarios Por acá dice El señor O la señorita Amaya 501 No lo sé Buendía Gorilas Y No FM Por tener Aplausos Por tener en su programa Al maestro Exo Sapiens Saludos Y qué bonita música Iraní Saludos a todos En cabina Amaya Pues está aquí El maestro Exo Sapiens Todos los jueves De las 9 a las 12 Y nosotros estamos en vivo De las 9 a las 12 Todos los días Y tu estación de confianza No FM Tiene programación en vivo De las 9 de la mañana A la 1 de la mañana Así que Bienvenido a casa O bienvenida Donde quiera que estés También por acá Amaya es nombre de mujer ¿No? No lo sé Sí Sí Ah pues ahí está También dice Amaya 501 Sí, gracias a 9 FM Por tenerlo En su programación Infinitas gracias Al maestro Nader Todo lo que nos comparte Y enseña Gracias a ustedes También por acá dice Amanjoche Joche No está de más Recordar el papel Que tuvo Comeni Comeni Con la revolución sandinista Previo a la ofensiva final En el 79 Irán hizo un envío Importante de armas Y municiones a Nicaragua Nos educaron Para pensar en Irán Y los Ayatollah Como aliados Luego ya crecimos O sea Ahí está Sí, sí, sí Sí, era O sea A pesar de que era Justamente como lo decimos Islámico Un régimen islámico Sí había solidaridad Con otros pueblos No islámicos Por ser gente del libro También Y también tengamos cuidado En una cosa Muy particular Que un estado Sea teocrático No lo hace un estado Malvado Sí Que un estado Sea autoritario O más bien Que viva bajo las reglas De un texto religioso No lo hace Un estado Salvaje Que creo que esa es justamente La batalla Que tenemos que O incivilizado O incivilizado Lo hace otro tipo De estado Y le da otro tipo De visión Los ayatolas No son malvados Porque bajo su turbante Tengan cuernitos Como no se quiso Hacer creer Toda la filmografía Norteamericana De los ochentas Y los noventas No Los ayatolas Viven O más bien La república de Irán Vive Bajo el régimen Del Corán Es un régimen No le vamos a Tal vez lo que Más fácil De entenderlo Es que De una u otra manera Es algún tipo De ejercicio Constitutivo ¿No? Entonces No por ser Un régimen religioso Es un régimen malvado Esa es una Confusión Chairona Peligrosa A la que se cae Rápidamente Cuando la banda Tiene conversaciones De guitarra Bongos Marihuana Frente a la playa Con los percus Porque No es verdad Es falso Es una generalización Un poquito grosera Y un poquito Peligrosa Si no es que Muy peligrosa Entonces No llevemos Para allá Las cosas Pues tienen También todo el derecho A elegir su propio gobierno Y elegir Las formas En que manejan Y evidentemente Hay excesos Y evidentemente Hay Tropelías Y evidentemente Hay pisoteo Sobre garantías individuales Que asumimos Garantías individuales Desde acá Pero Son contextos Completamente diferentes Y muy 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 alejados Que antes de criticar Debemos comprender Y además No, si hay que criticarlos Y hay que señalarlos Pero desde la comprensión Y además Una de las principales consignas Cuando está el ayatol En las calles de Irán Alentando a 5 millones de personas Frente a él Dice que Una de las principales consignas Además de ser una república islámica Es antiimperialista Eso es muy importante Importantísimo Entonces Por favor Mucho cuidado Con Con Esos Arrebatos No estoy diciendo Que a manjoche Yo lo haya tenido Estoy diciendo Que Luego es Muy fácil Caer en eso ¿No? Eh Ay Las mujeres de Irán Andan en veladas Y demás Cuando Muchísimas mujeres de Irán Quieren andar En veladas Claro ¿No? O sea La mayoría no anda así No Entonces Sí Mucho cuidado Eh Es parte del Corán Por acá dice ¿Qué más tenemos? El tejedora Paleolítica Ojalá que alguien allí Para la historia Esté grabando estos programas Y en algún momento Haga una recopilación De todos mis Mis trinitos Me estoy dando cuenta Poco a poco Que son muy bellos Cuando estoy buscando Sus comunicaciones Pues de repente Pues de repente sueltas tonaditas Que debieran estar Pues recopiladas Para la historia Para los anales Eh Grabadas en oro Eh Tejedora Paleolítica También dice por acá Los programas de invasiones Pasaron de programas A diplomados Pues empezó esa bella tradición Con rusofobia Sí En esta ocasión Nos logramos detener En el capítulo 7 Eh ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? Me parece que ya Hasta ahí Están Eh Todas las Erika Arroyo Dice Pedro Reyes Creó nueve litófonos Y el ensamble Tambuco Se encargó De hacerles sonar Hoy en postales Escucharemos música Para litófonos Editado por Grasnido 8pm No se lo pierdan Por favor De verdad Va a estar increíble Es una pieza Que no se imaginan La neta Es verdad Desconcertante Y muy hermosa Entonces señoras y señores Por favor Muy al pendiente Y nos despedimos Ahora sí Muchísimas gracias Mi querida Gabriela Muchas gracias Nos escuchamos mañana Y por favor sí Háganse un favor Y no se pierdan Las postales Hoy a las 8 de la noche Mi querido Nader Una Palabras de aliento Para el domingo Eh Pues Hagan lo que su conciencia Les dicte Vayan a A las casillas Ejercan sus derechos Y Y bueno Piensen Acaban de llamar el voto Sí Nos quedamos con esa idea Piensen a futuro También Piensen no solamente En el contexto actual Bueno Incluso en el pasado Todo lo que ha pasado En los últimos 12 años Que ha sido atroz Y piensen en los siguientes Por lo menos 6 años Pues yo creo que son 6 años Que pueden definir Los siguientes 20 Sí ¿No? Entonces De verdad Muchísimo cuidado Este domingo Con todo nuestro amor Se los decimos Por favor Y estén muy al pendiente De algo Que sigan sus principios Voten AMLO Y recuerden que A las 8 de la noche Vamos a estrenar Un mensaje muy importante Para todos ustedes Desde aquí ¿Se acuerdan que había Vede electoral? Eso no importa Eso no existe aquí Nadie dijo nada Voten AMLO Pero la Vede electoral Es para los candidatos No para los Nosotros estamos expresando Nuestra opinión Voten AMLO Sí, claro ¿Voten AMLO? No, yo no estoy diciendo Nada de eso Nada de eso En fin, señores y señores Nos vamos Hasta luego Tengan muy buena tarde Esto es 9FM Y recuerden Dos cosas Antes de nada Va por Emilia Va por Juana Por ellas Va la votación El domingo En muchos sentidos Entonces tengan Muchísimo cuidado No se enemisten conmigo Y sigan siendo Tranquilos Sigan siendo aztecas Sigan siendo iranis Porque el mundo Necesita gente como ustedes Hasta luego Tengan muy buena tarde Esto es 9FM Todo menos miedo